Mucha tac tac duke Todos quieren hacer un programa Todos quieren siempre figurar Todos quieren hacer dinerito Para ser siempre de lo peor Deja de flashear Esto se hace porque te gusta Hay que gozar si un podcast quieres hacer Este es un tac tac duke Lo hacemos para vos Un podcast simplón Con algo de humildad Aunque le pifiemos muy mal Lo hacemos de corazón Cucha tac tac duke Chihuahua chotó Cucha tac tac duke Pasa una moto Cucha tac tac duke Cucha tac tac duke Cucha tac tac duke Cucha tac tac duke es lo que dice Esta cancioncita o lo que sea Que acaba de sonar Y estamos aquí reunidos Con dos invitados especiales Desde otra provincia mágica Alejada de nuestras Otras dos provincias mágicas Porque somos todos como Energúmenos saltarines Con gorritos Festejando Que pasan motitos Alrededor de mi micrófono Y mientras tanto Shingo 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 Estén Neuquén Acompañándome Como todos Los programas anteriores Yo soy Saki Les hablo desde Córdoba Y estoy con Otras dos personas Que son Hola Hola ¿Cómo es tu nombre? Hola Agropio No Ese no era Sí Agropio Agropio ¿Dónde sos? ¿Qué tal? Agropio de la mágica provincia De Buenos Aires Es súper aburrido Cuando lo digo de pronto Y estamos con Dave ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Sí, todo tranquilo Sí Me cago un poco En la sorpresa ¿Todo bien ustedes? Los pedo antes de grabar Se recalaban de risa Y después se ponían serios Así No sé de qué hablas Somos gente muy seria Me dio la impresión De que Dave Fue como que estaba Y cuando se tuvo que presentar Es como cuando viene La minita Así Al grupo Totalmente Yo soy Dave Hola Me gustó ¿Sabés la cantidad de veces? ¿Sabés la cantidad de veces? Me gustan las caminatas En la playa Y No, no, ¿sabés? Mirá A mí no me gusta el anime este Como Sailor Moon Yo veo anime de verdad ¿Viste? ¿Cómo es esto? Yo comí que es súper Manteo Yo miro súper cerdita ¿Viste? Claro Yo En realidad considero Que los caballeros Zodíacos Son una crítica Al capitalismo Entonces Bueno ¿Querés ir a tomar un café? Así Me pongo así Me pongo muy serio Cuando quiero conquistar Mirá si la chabona Te responde Con la voz del patriarca Y te dice Algo como Vos sos Dave Súbele a esas escaleras Si quieres vivir Si te acaba La joda maestro Mirá maestro Y lo voy a decir Con mucho cariño Me fui a Neuquén Por una mina Vos tenés que No me voy a bancar eso Boludo ¿Me viniste a ver a mí? ¿La mina era Shingo? No No Man, pará No sé Shingo Casparía Vos tenías 15 años Hace 7 años No sé si sabes 15 años ¿Vos querés terminar En cala, boludo? Yo tenía No, pará Yo tenía ¿Sabe quién no tenía 15 años? Hace 25 años Usted Bueno, detalles Bueno Prendiéndose fuego Mío En Tacta Como se habrán dado cuenta Oye ¿Tienes 15 años Y te separaste de tu mamá? Como se habrán dado cuenta Esto va a ser un quilombo Porque somos cuatro Y generalmente somos dos Y dentro de todo Aunque parezca mentira Respetamos mínimamente los tiempos Y ahora va a ser caótico Porque no solemos juntarnos muy seguido O sea, nunca Caos Con los pibes A grabar Y bueno Nos vamos a pisar un poco Pero es normal Y Hoy Eligieron el tema Como ya pasó en los dos crosshobras anteriores Los invitados ¿Qué tema eligieron los invitados? Sí Bien Es una historia curiosa La cosa es así Inicialmente Fue perfectamente claro Un pelotudo Nomás no entendió Fue súper simple Pero de alguna forma El 25% de nosotros Se las arregló Para entenderlo mal El tema que nosotros elegimos Eran mitos Y leyendas Y rumores turbios Sobre la historia De la música Es bastante claro ¿No? Bastante Cualquiera entiende De que estamos hablando Bueno Cualquiera no Ese tú Alguien Que no vamos a decir Y que Pero que se está riendo mucho Empieza con sa Y termina con ki Toma mucho fernet Es que yo tomé puterío Leí rumores Estaba en el trabajo Leí en twitter Lo que estábamos hablando Y fue Sí puterío Bueno está bien Ustedes se eligen Está todo bien Y me puse así A buscar puterío Y Y todos los puteríos Y me quedé como Ni siquiera volviste a revisar Como Che Pero capaz la cagué No No fue Fue Encima Ahora lo releí Delante de ustedes Y fue como Ah ya entiendo Por qué entendí puterío Porque dice rumores Entonces dije Ya estaba puterío Si hubieran leído solamente Mitos y leyendas Hubiera pensado en chulo Así de una Chulo Dios es Mitología Loca Pero no Rubores Era una sola palabra En una explicación De más o menos 120 Las demás palabras Contradecían La palabra Rumores Como chismes Pero bueno Yo dije Ah son gancheros Los pibes quieren un tema Cachondo Así todo ganchero Y los puteríos La pensaron re bien Los pibes Locos Pero bueno No sobreestimaste tanto Fue así Lo peor Lo peor de todo Es que yo sí entendí bien El que la acabó Fue Saki Siempre La culpa La culpa Me la he hecho a mí Borrudo La culpa De lo que se le dio El programa Me la he hecho a mí La cago Bueno Vos sos un pésimo compañero Por no haberte asegurado De que lo hubiera entendido bien Viste Es que cuando Todas las veces que hablamos Nunca Nunca se tocó el tema Siempre hablamos de la cuestión Esta Que digo Ah sí Porque hay que conectarse Hay que estar bien Deber Grabar las cosas Juntarse horario Nunca dijimos Que chote Vamos a hablar Es que A ver Hay que A ver Todo bien Yo con todo respeto ¿No? Pero a quién se le iba a ocurrir Que no se había entendido Bien eso Igual Mientras tanto En Pirulo Agropio Escribe una planilla Y planifica Con cuatro meses De anticipación Cada programa Esto no es joda Yo reconozco Soy el otro extremo La temporada de Pirulo Está planeada Desde acá Y se sabe en qué fecha Termina y todo Todavía no dijeron El nombre del programa Para la gente Que no los conoce Es verdad Pero está en la descripción Del vamos O sea Todos sabemos Igual Nosotros somos parte De la sección Pirulo Eso Exacto Un podcast El cual ya lo recomendaron Aquí un par de veces Y de todas maneras Por eso nos invitaron Porque dijeron Bueno a ver No vamos a recomendarlos más Vengan ustedes Idiotas Y pasen vergüenza aquí Vale la pena aclarar Que gracias a Rocío O sea Talizora91 Que tuvimos una hit En Twitter De parte de ella Y dijimos Posta Podríamos hacer Un crossover Posta Demos de bola Estaba pensando en eso El otro día Si Así que al menos Una persona No tiene excusa Para que no le guste esto Es como Bancatela Cuidado con lo que deseas Es jodido Es jodido 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 Yo quiero igual Dejar en claro Que aunque nosotros Hemos elegido el tema Y puede salir Muy muy horrible Si esto sale super mal Es culpa de ustedes Esto puede salir mal Pero va a salir Muy muy divertido Listo Ya está Ganamos todos Eso es como cuando Yo salí rumores Por puterío Algo así Pero aún más inexplicable Bueno Y como ustedes son Los que entendieron bien Algunos de ustedes tres Pueden empezar Con el tema principal Eso ¿Quién tiene el más jugoso? Ah Vamos a empezar de una Con el más jugoso Gente Hay familias Escuchando Yo soy de la gente Que empieza al revés Con lo más choto Para dejar para el final Lo más jugoso Yo también Normalmente Pero tenemos tantos Que quién sabe Cuando O sea Si vamos a llegar Al más jugoso Podemos morir En cualquier momento Entre los mitos Tengo muchos Muchos cortitos Como polvo de conejo Así que Y le puse uno En el que yo se acordaba Y él mete esos chistes De mierda Boludo Riso Como polvo de conejo Esos chistes De tachero a pedal Juliado ¿Qué onda maestro? En la bicicleta Parando Boludo Dejate de joderlo Tachero a pedal Que arranque Dave Que arranque Dave Dale Dale Yo voy a arrancar Nunca vamos a empezar Estamos grabando Hace Veinte minutos Y todavía no empieza esto Vamos Yo voy a arrancar Eso sí Es cortita Pero muy satisfactoria Y además Está esto No ¿Dónde estoy? Esto va a terminar En un subplot Podcast Pedorro De Dave Y Gingos Haciendo chistes De chotas Boludo Durante 180 minutos Nosotros nos vamos A desconectar Y se van a dar cuenta A los 40 minutos Te voy a decir Disconnecte Así Dibuno Chao Había una famosa Leyenda Un famoso mito Del rock Y no rumores Y puterío Que dice que John Lennon Era de Racing Nada Sí ¿Qué? No Empezamos con todo O sea Yo soy de Racing Papá ¿Cómo me decía Que John Lennon Era de Racing Si van a saber De fútbol Pero pará Boludo O sea No es como que No sé A ver Fanáticos de Racing Vienen Perón Néstor Kirchner Y John Lennon Ni siquiera sé Sin ese orden John Lennon Arriba del tachero Pedal Gritando Vamos La calle Le vinito La concha De tu madre Corre La puta Que te parió Soy alguno Soy alguno Cualquier No sé La Dice la leyenda O el mito Que en 1967 Racing estaba jugando Una copa intercontinental Contra el Celtic Una famosa copa De la cual De hecho No perdón Fue un amistoso Perdió rotundamente A Racing Sabe que me cambió Toda la historia Ahora Yo sé que a Gingos sí Yo sé que a Gingos sí Gingos se acuerda El nombre de todo el plantel En esa época Y ahora te lo va a citar Se acuerda Se acuerda Los apodos Y los nombres De sus mascotas Obviamente ¿Quién se puede olvidar De Tribilín Y El cacerante gigante Mascota Bata Ay Cómo olvidar A niño rata Y Lennon Cuando lo empezaron A bardear El chabón Que contestó Dice que empezó A gritar Que era Errazin Con tal de echar Las pelotas Nomás Era el sentimiento Anti-escocés Básicamente Pero Para Rubinemos ¿Quién le preguntó? Perdón No pensaba impactarlos tanto El chabón tiró de la nada Que era de Racing Exactamente Así navazo Tipo Fue No hay un remate No es como que La madre de Lennon Alguna vez pasó Veinte días En Argentina Y fue rescatada Por un hincha de Racing O algo Tipo No, no, no Nada Tipo ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo La flaca acá? Acá estaba ¿Fue rescatada? Sí, encayó su barco Ahí está Ah Claro Ella manejaba Manejaba barcos Exactamente Encayó acá en Corrientes 19 de julio Eso que decís de Lennon Pasó en 1960 67 67 ¿Y cuándo fue Que lo mataron a él? Y 60 No, 69 Llegó el hombre a la luna 70 y algo 75 74 ¿Por qué relacionás Con el hombre a la luna? ¿Qué te iba a decir? ¿Su calendario es Antes del hombre a la luna Después del hombre a la luna? Antes de la película de Kubrick Y después de la película de Kubrick Así No, tampoco creen Que el hombre llegó a la luna No, porque yo pienso Que quizás Quizás Con el tiempo Con lo que tardan En llegar las noticias El fanático El fanático que lo asesinó Era el independiente Y al saber que su líder Era de raza Un pueblo Todos tiran la casa Esa es la explicación Más probable Para ese crimen Se ríen de mí Son unos culiados Sí, porque era el independiente Y en realidad volvió En la máquina del tiempo Y lo cagó matando Volvió en la máquina del tiempo Desde la luna Dirigida por Kubrick Claro, estaba todo montado El hombre no fue a la luna Fue el hincha independiente Que antes Montó todo Para matar a la luna Por eso Dave Tiene todo relacionado Sí, me encanta Como cuentan los años Respecto de Antes de la llegada Del hombre a la luna Después de A ver Fue la llegada Del hombre a la luna Me llevó 4 Me llevó Un clase de calendario Extraño El mundial se ganó En el 86 Y de ahí Bueno, yo Intentando hablar En serio 3 segundos Calculo que el tipo Habrá visto Una de las primeras cosas Que habrá visto De casualidad En un bar O en alguna cosa Donde se metió Un escudo De Racing Y leyó Racing Y lo único que le quedó De fútbol Fue eso Y no vio de casualidad Antes uno de Boca O de River Que son más populares Que estimo que en el 67 No tengo la más puta idea De fútbol Seguía siendo más popular Boca y River Que Racing Pero no sé Y batió esa Por tirar cualquiera No, estaba Era una cosa Para gastar a los escoceses En realidad Porque a Lennon Le caían mal los escoceses Como a la mayoría De los ingleses Y estaban en un bar Y empezó a hinchar Por el equipo Que le estaba ganando Al Celtic Resulta que era Racing Era mucho más básico ¿Cachaiwon? Y era mucho más barrero Claro Bueno, me cae bien Entonces Lennon Tengo una mala noticia Entonces Más o menos 5 o 6 años después De la llegada Del hombre a la luna Más o menos Restale 3 Restale 3 Y multiplicar Tu verdad Y dividir Si el hombre No hubiera llegado A la luna Restale 3 Por la dirección Del viento Si el hombre No hubiera llegado A la luna Tipo Yo tendría que estar Midiendo No sé Por No sé Cantidad de capítulos Que tuvo Grande Pa O algo así Pero no pasaron antes Claro Sería en el capítulo Menos 620 De Grande Pa Exactamente Faltaban como 40 años Para que Que la chica de Grande Pa ¿Qué onda? En el año 37 Bajaba la escalera Mario Leal Chancles Chancles Cierto que no nacía Y se robía sola Y subía la escalera De nuevo Me encanta Porque Puig no había nacido Pero María Leal Estaba buscando Las chancles El día de hoy Tiene el mismo aspecto físico Que cuando éramos chicos Nosotros Es un maldito robot Qué mujer tú Posta Y se llama Leal Fantástico Y nos queda Alguno más Sí Nos quedan 10 millones Si este fue el primero No Sabés que Ya habíamos terminado el programa Según se aquí Ya está Con esto Buenas noches para todos Adiós Buenas noches para todos Nos quedan más Me voy a dormir Sí Hay más Hay muchos más Hay más Hay más Para todos Siempre hay más Y entonces Le toca a alguno De los otros dos Para que no le toque Todo a Dave Eso Epa Yo tengo una Tengo una Que la tengo De chiquito esta Porque sé que no es verdad Porque cuando era chico No me lo puedo sacar No me lo puedo sacar ¿Dónde la otra vez? No ¿Por qué hacía La declaración Reinecesaria Super Firmativo Totalmente Prueba de imbéciles Yo no sé Si se acuerdan Cuando éramos Muy jóvenes Estoy hablando Que se yo Año 1995 1996 Cuando Marilyn Manson Estaba florando En fama Con sus temas Como Zapata for people Por ejemplo Si 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 Esos temas como Me gusta fan people Claro Exactamente Había un rumor Había un rumor De que Marilyn Manson Que iba todo Luqueado Y pintado Tenía un pasado Actoral Y no un pasado Actoral cualquiera Sino que era El actor llamado Josh Sabiano Que era el de anteojitos Que estaba en Kevin Claro En Kevin creciendo Con amor Y estaba ese mito Y por un montón de tiempo Yo me la creí Que era el chabón Era muy parecida A la foto De cuando él era chico A la foto A lo que vimos En la serie Tenía la misma nariz Y esa cara Muy particular Claro Pero era raro Igual porque Bah que se yo En esa época No teníamos internet Y todo eso Para googlearlo Y darnos cuenta De que tenía otro nombre Pero Vivió demasiado Ese rumor Cuando lo pensás Que cosa Dividió Si si Lo que pasa es que ¿Hora? Que cosa Dividió No Vivió demasiado Ah Vivió Disculpa Escuché Dividió Digo que Las masas Vieron Los que Claro Exacto Los que decíamos Ese no es el verdadero Paul Maldito cerdo pagano Pero decime Si hubiese sido genial Que hubiese sido Poste Y después Volvían a hacer La serie Y todos eran Crecidos Y estaba Mario Manson Ahí metido En el sillón En el sillón Ahí al lado de Penny No hay que haberse Estaba Diciendo La versión La gente es hermosa La gente es hermosa Y la risa Del público Y ahí venía Mario Castañeda Con su voz Y decía Y en ese momento Fue Que vomité En el baño Doblado Por Pamela Records Igual yo pensé Tengo que confesar Que cuando Gingo empezó A relatar No lo quería interrumpir Pero yo Estaba pensando En otra cosa Que pasaba Cuando éramos chicos Muy conocida Muy conocida Al menos Por acá era así Era así Era todo lo que decíamos Los pendejos Que era Ay viste que Marilyn Manson Se sacó las costillas De abajo Para poder chupárselas Solo Y estábamos ¿Qué? Yo también pensé Que iba a contar Yo estaba seguro Que iba a decir eso Y se fue Y después Que estaba obsesionado Con las pijas Soy yo La puta que lo parió Pero bueno Éramos chicos Y todo el mundo Decía eso Y era como Lo de Kiss pisando Por allí No analizábamos La lógica Claro No lo sabía Sí Decían que se había Sacado las dos costillas De abajo No analizábamos La lógica De que Mecánicamente No son las costillas Lo que te frena Es la columna Igual se puede Es la columna Y el tamaño Claro Exactamente A eso voy Se puede Se puede La columna Soy un niño Inocente Se puede Yo tengo compañeros Del colegio Que cuando era joven Que se han Llegado a dar un beso No 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 Ya está Pédeme la cuenta Cerrame la cuenta Anoche me la besé Y todos se cagaban De risa Lo peor de todo Es como que ¿Cómo agarrás Y decís a tus compañeros Tipo Che ¿Sabes qué? Claro Me di un beso En la punta de la chota Tipo No sé Cómo lo contás Tipo ¿En qué contexto Puedes llegar a contarlo? Te estoy diciendo Que el tipo llegó O sea Estamos todos sentados En el recreo Porque no te lo olvidás Nunca más Nunca te lo volvés a olvidar Llegó el tipo Y abrió la conversación Anoche me la besé Y todos sentaron ¿De qué estás hablando? Y sí Me estiré Y después de un rato A ver Pasa que si no Después de mucho esfuerzo No hay ningún lugar Donde puedas contar eso Claro Si Un tipo Tienes a un tipo Que te cuenta No sé Que se le murió el perro Ah mirá que cagada Bueno Sabés que anoche me la besé Claro Curioso que lo menciones Porque Lo lindo es que ese chabón No lo vimos más Porque se cambió de colegio Y toda la bola Y quedó como el chabón Que se la besó Se acuerdan el nombre Por ahí Se acuerdan el apellido Y ese quien era Boludo Aplausos en el medio Siempre Es el que se la besó Y todo Y todo brindando En la fiesta Del reencuentro Porque un chabón Se la había besado ¿Qué hacés? Besón ¿Qué hacés? Y después Que se hablaban Las conversaciones Se derivan En Yo tengo hijos Ahora Yo tengo trabajo Y al final El que se la besó Estaba más contento Seguro ahora Se la sigue besando Y más Era Marilyn Manson A fin de cuentas Sí Sí Seguí por la escuela Con Marilyn Manson Eso es todo lo que saqué de acá Bueno También Marilyn Manson Decían que Se iba a suicidar En el escenario En una época Eso es verdad También Sí 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 A todo esto Nadie Y pasaban los años De todos los que traían Los rumores Nadie escuchaba A Marilyn Manson Era Una onda Che maestro ¿De dónde sacás esas cosas? Si vos no escuchás Ni lees sobre eso Ni nada No te importa nada De todo eso No sé Venían los chismes Así Bueno En los 90 Se hablaba mucho más De Marilyn Manson De lo que se lo escuchaba Y sí A mí me interesaba La verdad Ah no sé si en los 90 Creo que sigue siendo verdad Eso ¿Cuál era el tema Que el video Lo filmaron En el mismo lugar Donde Que usaban Como fondo Para el centro de comando De los Power Rangers No ¿El Drop Show? Mirá Yo me imagino Sí probablemente Tiene que ser el Drop Show Porque tiene Toda No sabía eso Pero estoy pensando En el escenario Y ahí estaban los patrulleros Claro Y se veía de lejos Yo también Así el escenario Tipo Creo que son las rocas de Vázquez En California Claro Se ve la fuente Sí que hay un observatorio O una especie de museo Que lucía Exactamente Un observatorio ¡SORDO! Sí, sí que Lo usaron como En los Power Rangers Lo usaron como Que era el centro de mando Y los chabones agarraban Tenían como una foto de eso Y le habían recortado Para que después Ponerle el cielo Y como que estaba En un desierto ¿Te imaginas? Sí Alfa Haga los gritos ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un negro en tetas Caminando por el jardín Y pasó el otro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No like the drug! ¡No like me! ¡SORDO! La cabeza moviendo ¡SORDO! ¡SORDO! ¡Quiero ver eso! ¿Cómo hace eso? Explícame Las manos Obvio ¿Qué manos? Perdón ¿SORDO tiene manos? Manos Tiene un cuerpo entero Pero no se ve Claro, porque SORDO está atrapado En una En un vortex temporal Claro, pero se ve La carita nomás ¡Qué tristeza! A ver, me acuerdo de eso Obvio que me acuerdo de eso Pero se ve la carita Digo El chabón está atrapado O sea, si está bailando Es porque se está por morir Está atrapado No, pero bueno Le dibujás Le pones unas manitas Esas como la de los remiseros ¿Viste? La local de la De la va de autos Bueno, se las pones En los costados Y listo No tengo idea De qué está hablando Sí, de las cosas con aire Un moniquito de eso Que están desinflados Ah, los que mueven los bracitos Como Eso, claro Y que siempre los veo Me imagino el ruido De los patrulleros Cuando los veo Sacudiendo los bracitos Me imagino ¡Qué droga! Che, podemos seguir Con el tema En algún momento Porque nos estamos yendo a Disney Y ya vamos a terminar Hablando de la película Estamos con Marilyn Manson Estamos bien Estamos con Marilyn Manson No, yo tenía uno acá Que en realidad A ver Pensaba en Marilyn Manson Y pensaba en cómo siempre Hay alguien Que nos shockea Y dice algo así Como hace algo terrible Y todos decimos Oh, qué espanto Y después te das cuenta Que 20 años más 20 años atrás Había alguien que había hecho lo mismo Y en este caso Tengo Estoy viendo acá La de Y esta es verdad La de Ozzy Osbourne Y el murciélago Ah, sí ¿Se acuerda de esa? Ah, la que Durante un recital Sí, el flaco Agarró un murciélago Suponiendo Muy lógicamente En su cerebro Lleno de drogas Y papel picado Que era un murciélago De mentira Y le mordió la cabeza Le arrancó la cabeza De un mordisco Y era un murciélago Y era un murciélago De verdad Sí, pero para La parte del show Era morder murciélagos falsos Por eso Yo quiero creer Yo me acuerdo Que lo contaba La ex mujer Porque se separaron Porque ahora Ozzy se dejaba Tirar la pija Por la que Le estilizaba el pelo ¿Se separaron? Sí, sí, sí Sí, se separaron Hace dos años Un año y medio Mirá vos No, hace poco Pero fue este año Fue este año Que se separaron Porque Ozzy Osbourne Les fue infiel Es que tenés ganas De chupar lápiz La cosa es que En el show En el show Le regalaban A la gente Que estaba en el público Murciélago de plástico Para que se lo tirara a Ozzy Y él Le arrancaba la cabeza Un mordisco Dijo que en un momento Un chabón Le regaló un murciélago En serio Y ahí fue Que le clavó Y encima Lo tuvieron que llevar a urgencia Meterle vacuna antirrábica Sí, porque le dio rabia Y todo Era Batman Suele haber Murciélago dando vuelta En los escenarios Haciendo pago en el escenario Y los murciélagos Suele haber murciélagos En los recitales Siempre hay murciélagos En los recitales de metal Obvio Sí, sí Obvio Y ahí fue que los llevaron Yo me acuerdo Porque lo vi En ese momento Estaba re obsesionado Con MTV El Behind the Music Y esa pinchida El Behind the Music Estaba pensando en eso, sí Estaba bueno Behind the Music El de Ozzy lo vi mil veces Mil, mil veces Lo vi el de Ozzy Osbourne Eran tres los que pasaban Uno era el de Ozzy Otro era el de Metallica El de Metallica Era otro El que mostraban siempre La parte de Nothing is Mother De Se cagó muriendo Cliff Entonces vamos a mostrar Toda esta parte Durante diez minutos Y Lo mucho que lo odiaban Al otro Al otro guitarrista O bajista No sé Exactamente Lo odiaron tanto Que treinta años Después lo echaron El que se murió El que se murió El que lo reemplazó Feneusted Lo echaron Y vino El mexicano Trujillo 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 fue Bajista De un par de discos Solistas de Ozzy Así que ya está Se cierra todo Era el bajista De Ozzy Osbourne Trujillo Trujillo El Behind the Music Que yo digo En el Behind the Music Que yo digo Estaba todavía El bajista Claro Y después se terminó Peleando O sea Estaba ese Que contaban Cómo fue que Lo habían echado Mustaine Por Escaviador Si Totalmente Pero se quedaron Con las mejores Canciones de Colorado Y si 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 Bueno Era Mustaine Estuvo acá En Neuquén Ah si Cuando Vinieron a tocar Hace poco Cuando estuvieron en Chile Si Hicieron 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 dos shows Acá De re buena onda Porque la verdad Que creo que No hicieron un mango Puedes juntar acá Plata Es imposible Y el primer día Tocaron jueves y viernes El jueves a la noche Un flaco Que los había venido A ver Lo asaltan Y lo Y lo Y lo pinchan O sea Le clavan un Un facaso Y lo llevan Al hospital De urgencia El tipo está bien No se murió Y vos podés creer Que el Colorado Se fue al otro día De la mañana A verlo A urgencias De acá Del hospital Donde yo Trabajaba Y Qué grande Qué grande Es un amor El Colorado Cuando hacen esas cosas Decís Capo Fue toda la banda Verlo O sea El Colorado El que más enfocaron Pero fue toda la banda Verlo Al hospital Y lo del Castro Los del Castro Que eran todos Ex compañeros Mira No entendían nada Ni sabían quién es Y querían sacar fotos Qué odio que me da Cuando la gente Se quiere sacar fotos Y no sabe quién es Los odio todo Eso sucede Sí Pasa eso Lógic famoso Sacame una foto Y quién es No sé Pero Sacame una foto Igual Igual yo personalmente El sacarte una foto Con alguien Es como Mirá boludo Estoy con alguien Ah mirá Qué querés que le haga Un autógrafo Te creo más O un Unas palabras Para el actor No Para Vos valorás Vos por ejemplo Admirás mucho A Morrison Ponele Vos Quieres Más El autógrafo De Morrison Que sacarte una foto Con Morrison Sí Posta Sí ¿Por qué? Yo cuando venga Morrison Yo ya me dije Es más Me llevo los dos De All Star Superman Y me llevo también Super Gods Quiero que me lo firme Pero la firma La foto va a ser Pero la firma Es como ¿Cómo te puedo explicar Sin ser un forro? Es muy difícil esto No se puede Explicar Dale Decir Prioricemos La parte de la explicación La firma es Un garabato Para él Que firma Todo el tiempo Y es algo así No te está dedicando Algo con pasión La foto Por lo menos Va a poner una cara De topper De cara De zapatilla Pero vos Vas a recordar No es para el face La foto Es para vos O sea Esa foto La vas a imprimir Y la vas a pegar Arriba del CPU Y va a decir Hice algo bueno Con mi fanatismo enfermo No sé Ojo Pará Pará Me estás hablando A alguien que tiene Una foto con Noguo Uematsu Estaba pensando eso De hecho Le ibas a echar eso Pero yo pagué Por la firma ¿Entendés? La foto Viro gratis Más valor Tiene la foto Todavía Bueno La tengo encuadrada Justamente Está con la firma Y la entrada abajo Firmada por Arley Roth Y Nobuo Uematsu Está todo bien Porque está ahí Pero mi intención Yo fui por la firma Hermano Ahora la foto Me vino un chinito Ahí Que me dijo Ya, ya, ya Saco foto Y ya le saqué la foto Bueno Saco la foto a mí A ver Por ejemplo Yo tengo firmado Un millón de cosas De gente que admiro mucho Y tengo retratos De mi persona Dibujadas por gente Que admiro muchísimo Y lo valoro Pero una bocha Sobre todo los retratos Pero Tengo por ejemplo Una foto con Jim Lee Que Jim Lee De chico Me gustaba muchísimo Y yo veo La cara que tengo yo En la foto De Jim Lee La cara deformísima De la alegría De estar abrazando Al duende Imbécil ese Y son cosas Que no te olvidás más Sobre todo Por tener la foto ¿Me explicó? Es como Es distinto Al autógrafo Porque el autógrafo Es como un garabato Que dice Tomá Lito El que sigue Tomá Lito El que sigue Tom Sí Sí Yo qué sé O sea La foto Obviamente Si vos vas Al Al meet and greet No le vas a decir No, no, no Foto no quiero Porque te lo ofrecen todo O sea El paquete es así Vos vas Firmás Sacar fotos Chau Vos vas Sacar Firmás fotos Sacar chau Así Es una línea De ensamble Sí, no Bueno, sí El tema es que Los meet and greet Son cosas que Yo no estaba teniendo en cuenta A la hora de Debatir esto Yo estaba hablando más De ir a arrebatarle Una foto A onda Che, te puse Pum Foto Y listo Ah, pero vos decís Por ejemplo Caso hipotético Me lo cruzo No sé En el microcentro Vos tenés que ir A la crack Bum, maestro Te cruzas a todo el mundo Te tomás una birra Tengo que ir Tengo que ir Me quedé con ganas Este año Porque la quería conocer A Gail Simón Bueno La mejor persona del mundo La verdad Ídola total Ídola total Te podías sacar una foto La podías invitar a comer Le regalabas un churro Te tuiteabas sobre el churro Que le habían regalado Estaba loca Carrera obsesionada Con los churros La mina Es un cago de risa Esa mina me cae Muy, muy bien Bueno, ahora sí Un saludo a Gail Simón Por si nos escucha Sí, bueno Paul McCartney está muerto No, Paul No, no está muerto No, no, baja No, no está muerto No me mates otro No De tu madre Pero vamos Este es uno De los rumores Más lindos De la historia del rock ¡Revido Paul! Paul McCartney está muerto Y hay mensajes ocultos En las canciones De los Beatles Que lo revelan Ah, yo vi un documental Entero creo de eso Y mirá que a mí Los Beatles Me chupan un huevo Pero Ah, no Ah, no Pero era súper interesante Ah, no ¿Sabés qué? No, no Yo no puedo así Primero me bardea El hecho de que no quiero fotos Ahora me bardea esto Lo viste El modo negro Yo no puedo ¿Cómo vas a querer fotos Después de tomarte una birra Con la persona que admirás Después comer Después Yo me llego No, porque la persona que admiro Es Paul McCartney Está muerto Si yo llego a tomar una birra Con Morrison Boludo ¿Sabés cómo termino? Con 27 kilos de drogas En un solo brazo Tipo Tipo Yo no la cuento Boludo Si me voy a tomar una birra Con Morrison Hay que hacer la magia De Morrison Para invocar a Morrison Puede funcionar Hay que decir Morrison Tres veces No, no, no La magia de Morrison Cuando empezaron a hablar De la foto con Morrison El autógrafo de Morrison Yo estaba pensando Pero si el de los dos se murió Porque estamos hablando No sé Tire Morrison Porque sé que a él le gusta Morrison Gran Morrison Ya sé Gran Morrison No Jim Morrison Y no Chiquito Morrison No se me ocurrió Bueno Tu error fue suponer Que seguíamos en el tema Claro Claro Bueno Seguro que en algún momento En su vida hizo música Bueno Lo importante es que Paul McCartney está muerto Está muerto Sí Ese Supuestamente La historia es que Se murió En un accidente de auto Y lo cambiaron Por uno que se llama William Campbell Y esto fue en la cima De popularidad de los Beatles Y para poder seguir actuando Lo cambiaron por este Que había ganado Un concurso de imitadores De Paul McCartney Ah Entonces hay Pistas En las canciones De los Beatles Que hay momentos Donde Si lo pasas para atrás Dices Paul está muerto O Yo enterré a Paul O Paul O Compré pizza Y está fría Paul Como Paul Ah Y ahora Shingo Podría editar Y poner todos esos temas Al revés Como hizo Agropio En la sección Pirulo Cuando hacían los mensajes Por supuesto Sí Saki En este momento Lo estoy editando Exacto Es increíble Qué enfrecimiento gentil El de Shingo Aparte de Saki Hablando otra vez Saki Siempre Dice que yo lo trato mal Y que todo lo que sale mal Es culpa de él Pero siempre que tiro Estas cosas mágicas Nunca me hace caso Me responde con un sarcasmo Y una lágrima Cae caliente Derritiendo el pavimento El tachero Pedal cae Y no es Arjona Y todos mueren Arjona cordobés Me encantó eso Boludo Arjona cordobés Es lo más deligrante Que me han dicho Posta Como Arjona cordobés No es gracias Veníte y te rompo la cabeza No, te la rompo literal Así No hay aviso Lo de Paul Yo había visto el documental Ya lo comentamos acá eso Lo de Paul McCartney Bueno, no comentaron En el especial Ah Bueno No voy a caso En el especial de Conspiraciones Hablamos un cacho Pero voy a dejar Que Agropio En su infinita sabiduría Puede aportar más De lo que yo aporté En ese momento No te voy a responder Porque Paul McCartney está muerto Yo lo que había visto En ese documental Era que Como dijo Agropio Que tenían un doble Y el tipo Que mostraban en fotos Era asquerosamente parecido Y encima Después Bueno Le habían cortado el pelo Y todo Y toda la locura De que Lo habían reemplazado Y era Más allá De las letras Dadas vueltas Y todas esas cosas Que suelen ser Poco creíbles A veces Pero te dejan la chispa Era bastante convincente El asunto Que justo Le hicieran a ese tipo Porque el tipo También cantaba bien No solamente El imitador En los temas clásicos Cantaba bien Claro O sea Pensá que Según esta teoría A partir de ese momento Todo lo que compuso Paul McCartney Lo compuso el doble Entonces el doble Es un capo Sí, eso es cierto El genio que todo el mundo Admira ahora En realidad No es Paul McCartney ¿Cómo me dijiste el nombre? Es William Campbell Encima tiene nombre Impostor mal William Campbell Onda Maestro Estos un impostor Tiene nombre De que lo inventó En el momento Dominando el frasco De marmelada Sí Mortal Kombat Ultimate Estaba hecho Por Williams Y tengo un cómic Aquí a mi lado De Scott Campbell William Campbell Había dejado Sí Había dejado El cómic Arriba Del flipper Del flipper Sin los flippers De Williams Los mejores flippers De la historia Junto con los de Nanko Nada que ver El mejor flipper De la historia Es el de los Locos Sam No hay discusión Sí No, Terminator Discrepo Terminator No, los Locos Sam El mejor es El mejor es El monstruo En la laguna Michele Sí Son todos buenos Puede ser Todos son buenos Sí Pero El de los Locos Sam Tenía una caja Que si hacías un quilombo Un quilombo muy grande Sí Y después de que te vinieran Las ocho bolas Juntas Y no se te cayera Ninguna de las ocho Se abría la caja Y salía manos Así Y te agarró una bola Y te la sacaba Y te largaba Chotamil bolas Y ahí no había forma de ganar Pero era muy loco No, y ahí ya sabías Que perdiste Pero estaba buenísimo Estaba buenísimo A vos te gustaba Porque apareció una mano Y te agarraba la bola Admitile Bueno Sí ¿Sabes qué? Hablando de Paul McCartney Están muertos Me acordé de otro Va, me acordé de otro Vamos a hacer como Que me acordé de otro Y no que lo tengo escrito acá ¿No? Me acordé de otro Porque es el que sigue Mi doc Mi punto doc X Doc X Qué asco En fin ¿Sabés quién más está muerto Y lo cambiaron por un doble Y nadie sabe nada Excepto nosotros? Y nadie más ¿Quién? Luis Miguel No, no, no Sí Sí Por eso Y esta señora Venía diciendo Esta señora venía diciendo Bocha Antes de leer Que en internet También se decía Hubo una época En los 90 Que Luis Miguel Estaba como enfermo Y parecía que se iba a morir Y que nadie lo podía ver Y después se recuperó Pero cuando se recuperó Cantaba raro Y se movía raro Y estaba como Más gordito Y licito Y más joven Y no te deja sacarle fotos En las conferencias de prensa Y no te podés sentar cerca En las conferencias de prensa Pero Luis Miguel Se descompensa Y está internado Cada vez que tiene que dar Un show Por lo menos Acá en Córdoba Está por dar el show Porque lo cambian Puede ser que es una especie De Harry Indiana Lo metieron en el tupper Y salió otro más ¿Te acordás de eso? Era genial esa serie El mejor capítulo En el India Los tuppers ¿Era el primero ese o no? No sé Lo daban mucho Capaz que era el primero Creo que era el primer episodio Es probable La madre que vendía tuppers Y los gorditos Que estaban encerrados En los tuppers Y tenían como 50 años Qué gross Esa serie era genial Nadie la repitió nunca Pero era tremenda esa serie Sí Me desesperaba un poco El compañero Simon Pero sí Porque Simon actuaba Como más chico De lo que era Era un pibe de 15 Haciendo un personaje De 6 años Y te irritaba un poco Bastante ¿En qué se basa La teoría de Luis Miguel? En que Luis Miguel Desapareció por problemas De salud De pronto estaba raro Cuando volvió a aparecer No te deja sacar de fotos No te deja sentarte cerca En las conferencias de prensa Estaba hecho Justin Bieber Claro Dicen que hay certificados De defunción En un hospital En México Porque se murió En un accidente En la nieve O bien de sobredosis O bien por un infarto Pero se murió Puede ser las 3 al mismo tiempo Ojo Sobredosis Exactamente El infarto Por sobredosis En el accidente De la nieve Que probablemente La cocaína Un accidente En la nieve Sobredosis De cocaína Le dio un infarto Ya está Listo Pero Hemos resuelto Hemos resuelto Otro caso Señores Hemos resuelto El caso De Luis Miguel Pará Esto pasó De verdad No la parte De Luis Miguel Murió Pero esto pasó De verdad En un show Que tenía que dar Luis Miguel En Buenos Aires Por un problema Técnico de sonido Luis Miguel Se enojó Y se fue Del teatro Y el show Lo terminó Un imitador Que vive en Floresta Y se llama Andrés Rey Y que ya estaba Trabajando con el equipo De Luis Miguel Porque es El despistador oficial Es el tipo Que tiene que bajar De los autos En el aeropuerto Y ir a los restaurantes Para que las fanáticas Lo sigan Mientras Luis Miguel Hace su vida Y las fanáticas Posta, posta Super posta Se deben dar cuenta Calculo que No siento Se deben querer sacar Foto con él Y dice Se quieren sacar foto Con él Y dice Vos no sos Luis Miguel Haceme un garabato Acá y es lo mismo Exacto Haceme un garabato Y debe saber El garabato de Luis Miguel No quiero fotos Eso es el otro tema El tipo sabe El garabato de Luis Miguel El garabato de Luis Miguel Lo puede hacer Andrés Rey Pero la foto con Luis Miguel No es la foto con Andrés Rey ¿Ves? Dave Es importante tener una foto Es tan difícil Y las huellas digitales Si se puede Y una muestra de su saliva Dedicada Igual Eso Igual Si es Luis Miguel Igual me parece Exageradísimo Todo ¿En serio? ¿Te parece exagerado? Tanta ganas de cogerse Van a traer que Tiene poner un doble Para poder vivir su vida ¿No? Michelo Sí No No Subestimes el fanatismo Que tiene un público Al que los medios masivos Le han dicho Que un tipo es gigante Bueno ¿Te acordás cuando vino El pelotudo? ¿Te acordás cuando Ya está Con eso me jubilo ¿Vos te acordás cuando vino El pelotudo de Bueno Pero este forro lo banca El Rubius ¿Te acordás? Sí Este forro lo banca Y estaba el pide que era igual Una vez dije algo bueno El Rubius Y el otro ¡Ah vamos! ¡Sos fanático del Rubius! ¡Andá a verlo! ¡Vamos el Rubius! Lo sos aquí Dejá de vivir la mentira ¡Rubius! Una vez En el programa No estoy contando Las charlas íntimas En el programa ¿En el programa? ¿Cuántas veces me he hecho? ¡Ah! Si es buena onda Me pasa una foto Del Rubius tomando Fernet ¡Anda a cagar boludo! Por gente como esta Yo yo tú no crezco ¿Me entendiste? Mirá desde lo que te agarraste Hablamos de algo Que era sobre el canal Y yo te dije Que inicialmente El canal del señor Rubius Empezaba laburando Y hacía Todas ediciones Graciosas de cosas Después Cuando le entró a ir bien Entró a chorear Y bueno Ahora es como Todos los youtubers famosos Que chorean con boludes Y la gente lo ve Porque la mayoría De la gente Son pendejas Y bla 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 Pero en ese momento Como vos te encachillaste ¿Cómo vas a decir Que bueno? Esa misma semana El chabón había estado En Argentina Y no sé qué mierda Y estaba tomándose un farney Y pasaron la foto Y pasaron la foto Por dos lados Y te pasé esa foto Y te agarraste ahí Ahora con ventillo Puterío Me pasaste esa foto Diciendo Mitos y leyendas No, no Me pasé esa foto Diciendo ¿Ves que es un capo? Eso decía Ahí sí Para enchivarte Lo voy a poner acá En el programa Ponelo donde quieras Yo tengo Algo grabado De tu parte Que lo estoy esperando Para usarlo Así que Ya me lo muevo Te das cuenta Que esto pasó De ser Tac Tac Duquen A ser Marcela Tauro Y Luis Ventura Marcela Tauro Qué feo Yo tengo un archivo Yo tengo un material De archivo Te das cuenta O sea Imagínate si a Grupo Y yo empezamos A sacar la mierda No está tan lejos Bueno, sí No, está cierto No, no Pasa que A ver Nuestro programa No es tan disciplinado Entonces Pasa todo el tiempo Eso Porque nuestro programa Es mitad Contenido Mitad terapia Y a veces Contenido mezclado Con terapia A cada uno no se espera Esas cosas Todo mixeado Sí, sí Me quedé No Iba a decir algo Del gordo Miguel Y me olvidé Estúpido Fat Mike No sé Qué iba a decir Estúpido Ah La fanática La fanática Loca Perdida Que Agropio Remató Con los medios Hacen un gigante Blah Acá Cada vez que viene El gordo Muestran La gente La gente En comillas gigantes Las viejas Haciendo carpa Dos días antes Dos días antes O sea Y no es un lugar Para hacer carpa Es la calle Y ponen las carpas En la calle Las viejas Y hacen cola Para sacar las entradas Guau Vieja Boludo Gente grande Que trabaja Que tiene hijas No sé Hijos Acá también Eh Guerdas Acá me acuerdo Una vez Acá una vez Me acuerdo Literalmente Telefé noticias Mediodía Cola de No sé Seis cuadras Ahí en River Para Para sacar Viste la entrada Y le enfocan A un pibe Que tenía Remera De Linkin Park Mochila y pines De Viste Marilyn Manson Metallica Digamos Toda una onda metalera Pelo largo Hasta No sé Hasta los codos Todo medio emo Todo medio dark Entonces claro La minita La entrevistadora La agarra y le dice Che Vos venís a ver Marilyn Manson Cómo Marilyn Manson Es Luis Miguel Acá Uhhh La puta Y la cara de decepción Del chabón De como que Estaba esperando Otro recital Y no se había dado cuenta Cuando Tipo Tenías que haberte dado cuenta Boludo Cuando ves A la tía Irma Ahí esperando con vos Irma Tipo Tu madrina Norma Y la tía Irma Están esperando con vos Boludo Y tendrías que haberte dado cuenta Dicen No Yo no prejuego Pero por lo menos Se dio cuenta ahí Pobre Imaginate que llegaba Hasta el final De la fila No No Claro Tipo Dame una para Marilyn Manson ¿Eh? ¿Eh? Bueno Para Y así como está Eso No Si Dale ¿Qué tenías? ¿Vos tenés alguna? Yo tengo un Tengo un tocaso ¿Voló? Tengo un tocaso No Tengo uno que es re clásico ¿Se acuerdan de que decían que Keith Richards siempre para mantener su jovialidad se hacía transfusiones completas de sangre en todo su sistema Intravenoso Intravenoso Sí Ahí va No confundir con su sistema extravenoso Ese lo tiene en la punta del choc No Bueno Bueno Jingo Esa no es forma de hablar frente a una dama Y era medio jodido O sea Lo que pasa es que bueno Keith Richards Se da Se da con En la pera Con todo lo que tenga forma de droga Y Siempre vive ese mito de que el tipo para poder limpiarse Se había hecho una transfusión completa de sangre Al día de hoy Lo único que saben es que en una entrevista el tipo dijo No Esto fue como cambiar de sangre Y de ahí la gente dijo Lo que se le cantó el choc Pero tú Eso fue como cambiar de sangre O menos si me son dormidos en una bolsa Que según él le da poderes sexuales Claro Anda Pero para Es Calculo que debe ser médicamente imposible Cambiar toda la sangre así Es que Real Se puede Pero La adicción Está más en la química del cerebro La adicción no se cura porque está al otro lado Claro No por la adicción Es más El tipo entra en un estado terrible Si le cambiás toda la droga que tiene la sangre ¿Podés cambiarte toda la sangre? O sea que No Pero se puede hacer la limpieza de sangre Tipo Diálisis Eso se puede hacer Pero es una cosa que lleva Una semana Dos semanas Un proceso No es que vas Y estás unas horitas Y te cambiaste la sangre No maestro Tiene que correr un poco No no Pero la limpieza de sangre Tipo diálisis Son cuatro Cinco horas Seis Como mucho Así que Ah se podría Se podría Se podría Claro se podría Y la sangre no hace otra cosa Pensalo Me voy a cambiar la sangre Claro Mirá Mirá Estoy batiendo cada posta hoy En cualquier momento Vas a batir un gol Saki Saki ya tiene dos trabajos para hacerse Cambiarse todos los dientes Por uno de porcelana Y ahora cambiarse toda la sangre Porcelana Cambiarme todos los dientes Por dientes de porcelana ¿Por qué me lo cambió por porcelana? No me acuerdo de eso Porque siempre decís lo mismo No Por porcelana no Yo me sacaría todos los dientes Y me pondría esos tornillos Con dientes truchos Si Son de porcelana Son de porcelana Mucho dinero Bueno Por eso no lo hago Yo digo siempre lo mismo Si Me sacaría todos los dientes Y me pondría todos los dientes truchos Es que si Es lo más fácil Lo más práctico No sufrí más Sacaba todo Es verdad Es como las plantas de plástico Pero en los dientes Entonces en vez de comprar Exactamente La P4 Y esas pendejadas Boludo Ahorrás 20.000 lucas Te cambiás toda la jeta Y te olvidás De todos los quilombos Que te va a traer la jeta Hasta el Te lo voy a decir Como alguien que se Que se sacó una pieza dental Y se debería poner otra Sale 10 lucas Cambiarse una pieza dental Boludo 10 lucas Si de hecho Te lo digo como alguien Que está estrenando Pieza dental En estas semanas Te hace un agujero gigantesco En el presupuesto Bueno Por eso no lo hago Es muy triste Tengo un dientito nuevo De porcelana Y no sé Bueno Es una lástima Que ya no lo voy a poder usar Con cosas como comida Y eso Pero pará Lo tenías guardado En un cajón Y ahora no lo podés usar ¿Cómo es la cosa? No Lo tengo ahí Me sacaron uno de verdad Y me pusieron uno de mentira Como si fuese Luis Miguel Oh Que lindo Yo quiero dientes de mentira Con tornillo ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo te hace un discoso Con los tornillos Para que te lo saquen Y te lo pongan? Ah Porque Keith Richards Tiene dientes de mentira En la sangre No pará ¿Qué verán? Que tenía dientes de mentira Todos dientes de mentira Y se enojó Porque habían dicho Que se habían puesto Todos los dientes de mentira Que era un rockstar ¿Era de los Rolling Stone? No Era Puta madre Sí me acuerdo No es el chabón este Meatloaf No No sé No sé Son esas noticias Que me chupan un huevo Pero me dan gracia Y por ahí Los recuerdo Así vagamente No me escuché esa De rockstar se enoja Porque sugieren Que tiene todos los dientes De mentira Es complicado Como a mí Generalmente Ese tipo de cosas Me dan gracia Es como que Me las olvido Porque como que No retengo las cosas Que me chupan un huevo Te envidio mucho Yo las retengo igual No Sí Yo retengo las de cierta época Pero como No Yo soy incapaz De descartar información Tengo la cabeza Llena de datos inútiles No No Esto no es joda Una vez Tipo Literalmente Fue un No Sabes Vi una chica linda En el bondi Una chica Tal y tal Y tal Sí Ah Esa chica La saliste una vez Cuando tipo En el 97 Así Te tira datos De mi vida Que yo ni siquiera Me acuerdo Haberle comentado Yo me acuerdo Cosas de él De su vida Que él ya se olvidó A mí me pasa Está bien Alguien tiene que acordarse Con amigos Yo también Soy el que se acuerda cosas Que los amigos No se acuerdan Pero Totalmente Pero Que no le dice fulano Y él dice No conozco a fulano Le digo Sí, conoces a fulano Lo viste una vez En 2009 Claro Es que ellos como Es como lo mismo Que cuento yo Que me chupo un huevo Pero para el resto Porque para el resto Es como que todos Les chupo un huevo Pero ellos no saben Que les chupo un huevo En realidad Porque en realidad Son unos desmemoriados De mierda Bueno, ahora de grande Me está agarrando El tema de la desmemoriada Con absolutamente todo Y no me acuerdo Un carajo de nada Con cosas que sí Me importaban Y es bastante triste Porque Por ejemplo No me acuerdo Cómo murió Optimus Prime Ponele Y así Pero Se murió En la película Del 86 Porque Bueno maestro No me acuerdo Me acuerdo de la música Me acuerdo un montón De escenas Pero exactamente Cómo muere Por tirar una hora No me acuerdo Y todo Pero si vos Antes eras La enciclopea La enfermera Bueno maestro Estoy viejo Sabés que es lo escalofriante La otra vez No sé si pensaba en esto O alguien me lo dijo Así de De mucho me lo acuerdo Es que nunca vas a estar Súper seguro De cuántas cosas Te olvidaste Y es feísimo Es feísimo La mayoría de las cosas Que te olvidaste No te vas a dar cuenta nunca Muy feo Wow Qué percibo No vale Pero bueno Pasemos a otro tema Es realmente existencial Una tristeza Ahora voy Me corto las venas Con una cuchara Le toca Dave Ay mirá Como le toqué De la cara Perfecto Muchachos Por favor Me estoy ahogando Siempre se está ahogando Qué onda Tiene que hacer Un preámbulo Bueno no me hagas Ustedes no saben Por qué Estoy amagando Como para arrancar Como guarda Guarda Ustedes no saben Por qué esto En peruro Se suele editar Pero Dave se ahoga mucho Ahora Viste que yo mencioné Una de fútbol Ah cierto Porque Dave por ahí clava Así como estoy haciendo Yo ahora Cuando me ríe mucho Que hablo agudito Él empieza la frase Agudito Y después se muestra Macho Obvio Pero que Yo tiré una de fútbol ¿Quién dice que no puedo Que tiré una de fútbol De fútbol No no Esperá que el otro día Estábamos filmando Un corto con unos amigos Con unos compañeros De la facultad Y literalmente le digo Chico vamos para allá Literalmente esa frase Fue así Fue como Fue ganando autoridad Hacia el final Estoy bien igual Porque peor Habría sido al revés Chico vamos para allá Claro porque empieza Como una invitación Y termina como una orden Y la gente no entiende Pero agradece Bueno Yo había mencionado Que John Lennon Era de la academia ¿Sabes quién Es otro Futbolista Relacionado con el rock Los mitos Y la leyenda Y el alcohol Y las drogas Si Maradona No Pero me imagino Claudio Claudio Paul Canilla Wow Claudio Paul Eso Que la única cosa Más copada Que tuvo Después de haber Metido el gol Contra Nigeria En esa increíble Increíble Partido En el 94 Fue Tocar La batería Con Poison En tres fechas ¿Qué? No No Esto es Esa es la reacción Que quería ¿Esto es posta? ¿O es rumor? No 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 Es mentira Porque Canilla Lo dijo en Twitter Que nada que ver No toca la batería No sé quién lo dijo Me gusta rock Pero ni siquiera toca la batería No sé quién dijo No solo me dejo el pelo largo Porque en realidad es una peluca Que la dejo larga Y no la recorto Es una peluca que crece cada tanto Claro El tipo cambia de peluca Para emular la sensación De que te crezca el pelo Y después se olvida de cortarla El máster de la peluca Lo peor de todo Lo peor de todo Es que somos los matamientos Más rápidos del universo No, sí Porque tocó con Poison En tres fechas Pero era mentira Así, boludo No me da ni un tiempo Para desarrollar Ni para explicar Ni para preguntar Así no van a ver El disco portito Es que era mentira Esperá Decímelo al final Si no, es genial Porque Te voy a tirar una Canicia tocó la batería Con Poison Falso En tres fechas Le deberíamos poner una posta No, necesitamos pulsadores Anota el shingo Programas 100 pulsadores Así, lo necesito Igual me gusta ese ritmo Me gusta ese día Paul McCartney está muerto Es mentira La vida es una mentira Cada vez que hice el programa Hacían shingo Hacé esto ¿Qué quieres que haga? Vos Tenés que elaborar Porque no puedo hacer todo Yo, maestro Así no se puede Acá somos dos Y hay que hacer 50 y 50 desarmes Si luego transfusiones enteras 86 programas editados Contra 8 No me eches los huevos No me hagan contar No me hagan contar Lo bueno es que esto No pasa acá en Pirulo Porque a Europa Edita todo Así que tipo Una sección Sí, eso es lo bueno Para usted Exactamente Yo puedo dormir tranquilo Exacto Usted termina de grabar El episodio Y ya está Terminó su intervención Pero la pesadilla Empieza ahí para mí Usted me dice cosas Supongo bien intencionadas Pero totalmente Inconscientes Como Vaya a descansar No puedo ir a descansar Hace falta Dicar todo un episodio todavía No existe eso para mí La gente quiere saber La gente quiere saber Si ustedes en la vida real Se tratan de usted también Sí Esto es la vida real Hombre Esto es posta Esto no es joda Esto no es joda Pará Y acá vuelvo Al mismo argumento De antes Pará La gente también Así tipo familiar Eso iba Eso iba Viste que yo mencioné Dos exparejas antes Las dos exparejas Son amigas de él Ahora A esas dos Ex parejas nos hicieron La misma pregunta Las dos en su respectivo momento Tipo de ¿De verdad se dicen ustedes? ¿Por qué no tratan de usted? ¿Se tratan de usted En persona? ¿Sí? Tipo ¿Literalmente? Sí Como jamás se nos ocurrió Que había Una posibilidad de En la vida pública Tratarnos de usted Y que fuera un personaje Que se terminaba En la vida real ¿Y si por ahí Se totean sin querer Se sienten raros? Bueno Una vez Esto no es joda Una vez Lo saludé Yo sé lo que vas a contar Sí Una vez lo saludé Con un beso Tipo como una persona Saluda cualquiera Cuando llega Viste A una reunión de amigos Y fue el momento Más Más raro de mi vida ¿Por qué? ¿Por qué fue raro? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Exactamente Claro Tipo yo lo saludo Con puto de mierda O trolo Yo lo saludo Con no lo voy a tocar Exactamente No lo voy a tocar Literalmente Esas son las palabras Con las cuales nos saludamos ¿Ha pasado de juntarnos En un grupo De 10 personas Calculares? ¿Qué hace loco? ¿Cómo anda? ¿Qué hace amigo? ¿Qué hace puto? ¿Qué hace? ¿A vos no te toco? ¿Qué hace loco? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Y ustedes son amigos De muy chiquitos? Porque ese tipo de cosas Suele ser No, pero somos muy amigos De muy maduros Claro Somos muy mentalmente Sí, claro ¿Tienes sentido? Desde el 2007 Desde el 2007 Uy, qué vejez Ya van a ser 10 años Van a ser 10 años Cerdo asqueroso Ay, tenemos que hacer algo ¿Ven? Se abraza Ay, tengo miedo Tengo mucho miedo Ay, bueno Bueno, si quieren No me dejen solo con él Si quieren lo dejamos solos Y se toquetean No me dejen solo con él Disconnected En Marte vas a tener que grabar Pirulo conmigo, boludo Tipo, te das cuenta de eso, ¿no? Vamos a ser vos y yo Morir antes No si el dulce abrazo De la muerte Me salva de ello Pero se ha quedado Dormir en casa De... Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Dormir en casa De mis viejos Se ha quedado Dormir en mi casa Acá en el departamento Así que Posta Yo fui a dormir A mi pieza Y el chabón Se queda en el sillón En frente del televisor Y cuando son Las 5 y media de la mañana Y cuando me despierto Para ir a laburar El tipo sigue despierto Viendo películas Nos acostamos A la una Y claro Nos acostamos a la una Y el tipo a las 5 y media Sigue viendo películas Campeón Campeón Y están los platos lavados Y las botellas en la heladera Y... Por favor Eso es cierto Hay que darle a crédito Me limpia el baño Boludo Yo roncando Como un hijo de puta Yo roncando Como un hijo de puta El tipo me limpia Toda la cocina Me ordena Alfabéticamente La comida que tengo En el freezer ¿Viste? Boludo Es muy admirable Que se quede abierto A esta edad Boludo Todos mis amigos Si nos juntamos A ver películas Se duermen todas Yo soy el único pelotudo Que está despierto Viendo la segunda Se duermen en la primera Pajera Es terrible Porque además A veces armás una lista De... Bueno, tengo estas 5 películas Para que veamos Y se duermen en la mitad Es el peor Armar una de 3 Porque no llegan a la segunda No llegan a la segunda Maestro O sea que Al peor te peleás Para elegir las películas Porque no las ven Totalmente Bueno, acá sabemos que Si tenemos un grupo grande De gente En cada reunión de películas Va a haber gente Que se duerma Y gente Que se vaya despertando Y se van como turnando Entonces alguno va a ver La cuarta película Y al principio De la quinta Y así Nosotros sabemos Más o menos que Hace mil años Que no hago eso Juntarme a ver películas Con gente Siempre es O sea Eso de que se duermen Y eso Viendo películas Lo perdí En la adolescencia Cuando me juntaban Con un grupo de amigos Que eran Montaña rusa Conoce a La banda De Golden Rocket Y se juntaban Mierda Mierda Pelaste Chapa de BNI Ahí negro Pelaste los 28 millones Ahí No Yo soy 31 Papu La cosa que Es que me acuerdo Que era eso Se juntaban todos Y se dormían Viendo las películas Y yo era el único Pelotudo que estaba Emocionadísimo Viendo a Sheepers Creepers Todas las películas Que alquilaban Y de golpe Todos durmiendo De golpe Estoy viendo la película Para un costado Estaban chapando Ah, pará un poco Nos juntábamos A ver, ve Deja, toquete a tu novio Acá, no te lo piezas Bueno, eso pasó En una reunión en casa Donde estábamos viendo A ver Creo que Jesse No Manos O Dolman Conoce No sé Una película muy chota Efectos prácticos De una película muy chota Y había Un grupo de amigos Una minita Y un chabón Que tipo Se habían conocido Esa misma noche Y cuando nos damos cuenta Miramos atrás Están Pero Franileando De una manera De una manera ¿Te acabo de poner? No, pará un momento Sí, boludo Vos estabas No quiero dar nombres Pero A una de esas dos personas Ahí me dijo vos Cuando se enoja me dice vos Sí, sí, sí Por eso, boludo No, pero no me acuerdo Una de esas dos personas Una de esas dos personas ¿Seguro que iba a ser esto? Sí No la soportamos ni en pedo Tipo La detestamos por completo Ojalá la conozco Seguro yo también la detesto Ok Listo Ya sabe qué fecha Más o menos Entonces Sí Saque un poco de cuenta Si quién era la otra persona Guau Pero no me acordaba Que Seguro yo Entocida Bueno Yo no quiero decir nada Porque una de esas dos personas Ya está casada Quiere olvidar ese pasado La otra es una idiota Así que bueno También está eso La otra es una idiota Ya detonó sexo No, no, no Casada Casada Pero no siento gente Quizá Ah, man Un quilombo de putareos Eh ¿A dónde nos habíamos quedado? Osso Osborn Y Mario Manson Eran el amigo de Kevin Ah Y lo reemplazaron Por Luis Miguel Falso Exacto Y Canilla Poison No, Poison Pará En la Porque Keith Richards Tenía mucho Poison En la sangre ¿Qué pelo tuvo Canilla En vez de seguirla Y ponerle Wendemonde por Twitter ¿Por qué dijo No, no, no No fui yo Posta Yo digo Yo sé En ese caso te digo No lo voy a confirmar Ni a negar Claro Y listo Ya está Así se resuelve eso Yo toqué con Poison Maestro Yo hubiera hecho eso Sí La última que van a venir Los de Poison Es decir No, mentira Sean Paul Canilla Claro Poison Se van a denigrar Hablar de alguien De Argentina Que ni siquiera vive En Argentina Y no se acuerda Ni su vieja Y aparte no Le decís No te acordás Porque estabas demasiado Ebrio esa noche Pero yo toqué Esas fechas Listo Ya está Ganaste Sí ¿Sí? No Pensaba en Pensaba en Paul McCartney Está muerto En Luis Miguel Está muerto Y la otra cara De ese mito Es Luis Miguel No Basta Luis Miguel La otra cara De ese mito Decía antes De que Tenen un chispazo Cerebral Es Elvis Presley Está vivo Todos escuchamos Elvis Presley Está vivo Sí, sí, sí Bubba J Ah, uy Qué buena Que era esa película Excelente Excelente El director De COSO Del director De John Dice At The End Excelente película Y excelente libro Sí Hay que verla Bien Muy despierto La película Muy despierto Era el de El de Fantasma Exactamente Sí Esas también eran buenas Sí Te cagás Hasta las recontrapatas Creo que no vi todas Pero sí Tremendas Sí, sí, sí Esa Han pedido Que hagamos programa Y dije Yo la voy a volver a ver Y dije Todavía no Todavía no No, sí Las tengo que ver Yo vi la primera Un montón de veces Vi la segunda Una vez Pero porque no se dio Verla de vuelta Pero tendría que verlas Todas de vuelta Bueno, esa fue Casualmente Una reunión con amigos Que dijimos Vamos a ver todas Las fantasmas Fue hace 5 o 6 años Vimos la 1 Se durmieron a la mitad De la 1 Todos Me quedé solo Con esa película De forma de mierda No hay otra forma De explicarlo Y me quedé Escaviando solo Y viendo solo La segunda Ya estaba cagadísimo Porque era todo de noche Estaban todos durmiendo Era un lugar Muy feo En la zona En las ventanas abiertas Y esa película Juega mucho Con sonidos Y tu cabeza Y Estaba muy bien Y tiene una ambientación Muy buena Y está hecha Con dos mangos Y para la tercera Los desperté Y los puteé Y me fui No iba a ver la tercera Solo Basta Yo no sé Si vi la tercera Ahora que lo pienso Yo la vi después En mi casa Porque quería ver Cómo salía Pero Claro Un día de estos Las voy a ver Todas de vuelta Sí 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 De una Yo también las quiero Por cierto Tengo anotado acá En mis notas Super profesionales Al lado de Elvis Está vivo No me acuerdo Haber escrito esto Pero tengo anotado Yo quiero empezar A propagar la leyenda De que Sandro está vivo No me acuerdo Cuando escribí esto Pero Agropio hace eso Igual Hace ese tipo De notas A veces Y no se acuerda Y para eso Las hace Para acordarse En algún momento No, no, no Pero A ver Cuando armamos La temporada de Pirulo El chabón peló Esto no es joda Sacó del celular Viste los anotadores Viste el blog de notas En este momento Claro El blog de notas Boludo Que uno tiene en el celular Donde uno decía Lechuga Mojada era? Lechuga en la lluvia Lechuga en la lluvia Pero lechuga en la lluvia Me acordé que era al final Después Gato No sé cuánto Voy a leer alguna De las notas Que tengo en el celular En este momento Más fácil Dicen La vida es paparapupi Jaguarete de maracuyá Soy como Temil Estoy hecho de papafrita líquida No sé qué quiere decir eso Ah, se supone que tiene que tener Un significado Es que yo las escribí en algún momento Para no olvidarme de algo Que obviamente ya no me acuerdo Tengo Se vio a sí misma en su pelada Untame el bagre Me dio alguna clandestina Igual untame el bagre Suena tanto a Me echo un agua Pero versión La gente no sabe lo que es Me echo un agua acá Porque no está en el programa Buen punto Me echo un agua Es una frase deforme Querido público Es una frase deforme Que usa acá el señor Gingo Para decir Vamos a pensar Te damos dos segundos Para que pienses Qué quiere decir Me echo un agua Me echo un agua Y salgo No Viste No se te ocurrió nada Quiere decir Me pego una ducha No quiere decir Voy al baño Ni me lavo la cara Ni me tomo un agua No es un baño polaco No es un baño polaco Es me pego una ducha Me echo un agua Se dice En la tierra de Gingo La tierra de Gingo Se extiende De Gingo para adentro La tierra de Gingo Es como ¿Te acuerdas cuando Mufasa Le decía a Simba Todo lo que toca la luz En este reino Y más allá No vayas Bueno Mientras yo sigo Acá también Tus padres Estran desde el cielo Formados con nubes Y esas cosas Exactamente Te dice Qué puto Claro Vas a vengar a mi muerte Puto Dale Se forma la figura En el cielo Qué decepción que sos Y se va Y llueven todos Papea por codio Y todas esas cosas Pará que te la hago Pará Te lo comí Un maní ¿Por qué comí un maní? Homorroides Eso tengo anotado Homorroides Homorroides La flancha Que bueno que yo Esto no lo tengo que editar Como pirulo Si no me pegaría Tres tiros en las pelotas Bueno Ahora entendés mi vida Y todo mi historial médico Agropio Te compadezco Te compadezco No Pero él lo disfruta Porque él es obsesivo De esto Y se nota en la edición Exactamente Él lo disfruta Así que él la tiene que masticar A veces es difícil A veces es difícil Sacar Una forma Y un tema De las dos horas y media Que hay que convertir A una hora Y tenés que agradecer Que no editas video Porque ahí te cortas Todo Lo que queda Es que Tengo que agradecérmelo A mí mismo Del momento en que dije Nope No 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 Es el triple de trabajo Vamos con otra leyenda Y otro mito Porque no estamos yendo a Disney Empezamos Elvis está vivo Bueno vamos a expandir Este de eso Y después salió Sandro Después salió otro anotador Cerramos con él Ah es verdad Lo de Elvis es conocido Porque fue conocido Y se habló bocha de eso Y hay documentales Y la canción de Capanga Y soy Elvis Y la canción de Capanga papá Mirá como muevo la peli Exactamente Hay documentales Hay fotos Supuestas Son como las fotos De los ovnis De lejos Y ese tipo de cosas Pero la de Elvis Yo la creo La mayoría no Pero ese yo le creo Porque es bastante factible Porque A ver Para Factible A ver Factible en qué sentido Me parece A mí La más creíble De todas Las que hablamos hoy Por ejemplo Reemplazaron Reemplazaron a Paul Ponele Y puede ser Yo me creo más La de Luis Miguel Yo me creo más La de Claudio Paul Canilla Tocando en Poison Que el gordo Elvis Viviendo en Villa Carlos Paz Tomando No sé Canilla es un ninjero No se sabe Ni tocar las bolas Que va a tocar la batería El gordo Elvis es un tipo Que se hartó Se hartó De tocar Una y otra vez Los tres temas Super hiteros Que todo el mundo Le pedía que tocara Y se hartó Y lo vimos Decir que estaba cansado En bocha De documentales En bocha De entrevistas El tipo estaba harto ya Estaba harto Porque lo habían quemado Las meninas estaban locas Ya sé que Se puede aplicar a Paul Y se puede aplicar A un montón de cosas Pero en este caso Para mí Se hartó Y dijo Me voy a la mierda Pum Simulo mi muerte Listo Se acabó No sé Por ahí suena re mágico Y feliz Pero Para mí es cierto Que se yo Aparte es re Me parece re común Que se haya ido Al culo del mundo O sea Acá A esconderse A un campito Me parece Super creíble No sé Como Luismi Y lo de Luismi Siempre estuvo También Siempre estuvo El mito También nace Del error tipográfico Que hay En la En la lápida De De Luis Es una pelotudea ¿Cómo es eso? No la tengo Y vos Si vas El El nombre Uno Creo que No sé si el segundo Tengo nombre Es Aaron Y en el Es Aaron El segundo nombre La lápida Está escrito con doble A Entonces De ahí Dijeron Es el verdadero Pero escribieron Aaron con doble A Para mí Un error tipográfico El boludo Que hizo la lápida Pero no es Aaron con doble A No Es Yo pensé que era Aaron con doble A A ver No sé si está A mí me parece Un apelo De Aaron con doble A Y sin La doble A Y con simple A Porque es una gila Y la gente Es una gila Bueno pero al menos Le pone pilas Y Si Ay no 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 Es un buen chiste No te pongas así No te pongas así No se notó Ni que lo hizo No En serio ¿Cuál fue el chiste? Ah La puta que los parió No 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 Ven Ven con lo que tengo que trabajar Y lo bardea Es que No Malo Malo Tengo que trabajar con esto Bueno Y Perro malo Perro malo Trabajar con la repetición De como la mía Todo el tiempo Centrado En Miembro falso Si Lo sabe Lo sabe Perfectamente Si Lo sabe Si Pero bueno Volviendo a lo que nos compete Vamos No 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 Vamos Yo se lo festejo Yo se lo festejo Vamos Una o dos veces por episodio Está ese Y si no está en todos los episodios publicados Es porque mi tijera mágica Nada más La censura loca Hay que administrarlo Basura Vos sos la dictadura Recordá que yo grito este programa Estás Sos libre Sos libre Con príncipe En cualquier cosa Cómo se generó este programa Era tan groso este programa Al principio Boludo No decía ni esta palabra que acabo de decir No decía boludo Hablaba bien boludo Hablaba bien Pero no No Después El Vos te empezabas a sentir como en tu casa Porque el otro Habla con negradas Uno le empieza a saltar todas las negradas Y es una degeneración total Un antro de perdición Como las mielcitas con droga Y todas esas cosas Y los chupetines con droga Los chupetitos Los minchos Los juguitos minchos Los chupetones Sí totalmente Que eso solamente era antihigiénico igual Vamos Era un asco Sí pero qué rico Los minchos ¿Sabes cómo me clavaría un mincho ahora? Es como me echo un agua eso Exactamente No lo quería decir Porque bueno Aparentemente son negradas Pero bueno Muy bien Ya está prendiendo su lugar Claro Ahora hay que portarse bien de repente Es tarde Es tarde para redimir Aparentemente son negradas Y hay Perdón Pero acá estoy con el príncipe de Mónaco Boludo Tú eres bueno Está entendido Que lo invitó especial El príncipe de Mónaco Empezó el programa Eso es un crossover Ay lo traigan Entonces ¿Quién lo va a decir? No maestro Sí está todo bien Mándenle aunque sea Mándenle un mail Diciendo que quiere estar invitado A nuestro programa Mándenle un mail Se me ocurre Que tiene que tener una cuenta de mail El príncipe de Mónaco El príncipe de Mónaco El príncipe Mónaco Claro Se debe de ser Elpríncipe Mónaco Mónaco Elpríncipe Se dan cuenta con lo que le digo Se dan cuenta con lo que le digo Se dan cuenta con lo que le digo Yo ya gané Desde el momento En que Ya está establecido Que hay un nivel de chiste Que es como de él Si Tiene razón Está bien Está habilitado, levanto bandera amarilla Elvis, Elvis está vivo Otro tema Elvis está vivo y Sandro también Ah, Sandro Acá nos vamos de nuevo a la mierda en 3 segundos Pero bueno Yo también anoto cosas para volverlas mitológicas Y nunca lo hago Como lo de Sandro está vivo Vos dijiste que querés generar que Sandro Este vivo, que puede pasar De las dos formas, o sea, puede generar Que la gente crea mitológicamente Y rumorísticamente que Sandro Este vivo O puede ser que Sandro realmente Reviva Puede ser Totalmente que puede ser Porque vos sabrías, y nadie más, pero vos sabrías que es Por vos Si, totalmente Quiero hacer eso Empezamos a decir que Sandro está vivo Para Nos comprometemos en este momento A propagar el rumor de que Sandro está vivo Y comprometemos a todos los oyentes De ambos programas Vamos, vamos Eso Empecemos a fabricar noticias De avistamientos de Sandro Por favor no pongan en Twitter Sandro está vivo y nada más Armalo bien No se hace forma Ya lo está retando Pobre, no hizo nada No, porque dice No pongas, Sandro está vivo Es re triste, boludo Ponele onda Vos te das cuenta Shingo, yo te entiendo a muerte, boludo A mí me hacen lo mismo A mí me caen a pedo Siempre son los dos mismos personajes Que se llaman distintos en todos los podcasts Hay que armerlo bien Shingo es el ley de Tantacloken y así Ah, Sandro está vivo Ya empecé el mito ¿De qué forma sutil puedo comunicar esto? ¿Qué hay que hacer con tanto poder? Lo peor de todo es que yo haría el tweet Pondría el hashtag Y nadie entendería nada Hasta que salga este programa el martes que viene Así que es al pedo No trabajemos antes de tiempo Es cierto, totalmente Pero sería lindo editar algunas fotos Estamos hablando de propagar que eso no está vivo Ponele que hay una noticia Candente De esta semana en Argentina Que tenga que ver con el Papa O tiene que ver Ponele Ponele que es el Papa Que haya gente que fue a visitar al Papa No sé qué Y el Papa salió a saludar afuera Hay mucha gente Y podemos meter un Sandro ahí al costado Medio lejos Medio borroso Como la foto de los ovnis O de Elvis vivo Y empezamos Che, ese no es Sandro Poner al lado de Ricardo Ford, boludo Y lo hacemos trending topic Y ya está Totalmente O sacás una foto de, qué sé yo Un montón de padres viendo jugar a un montón de niños En un torneo de una escuela Y uno es Sandro Sí, sí Cosa más mundana, digamos Porque, qué pasa Yo voy y busco esa noticia Veo que ese Sandro no está en la foto que yo vi Y listo, ya está Claro, no Pero si vos sacás una foto Pero si vos sacás una foto De un asado de un centro de jubilado Y uno es Sandro Ahí te quiero Discutime esa Sí, sí, sí Yo creo que si logramos hacer que la viuda de Sandro Salga a decir que está muerto Tipo, ya está Si Sandro no tiene viuda Si fue soltero hasta que se murió O se casó un par de años ¿Tiene una viuda? Ah, ¿tiene una viuda? Ahí ya no me gustó Pobre chabón Me gusta que la meta de Dave es Si logramos quebrar la psiquis de la viuda de Sandro Si logramos hacerla llorar en cámara Diciendo, mi marido está muerto Por favor, déjenme en paz Entonces ganamos Ah, claro Ahora yo soy el perfecto Claro Me reviviste la revivida de Sandro Maestro Bueno La segunda venía Ahora vos tenés que crear otra cosa Alguien que no tenga vida Que no tenga Viuda Que no tenga vida Porque Sandro no tiene vida Ese es todo el punto Porcel tiene hijos Porcel tiene hijos No da Pero son malos Ah, pero el hijo es un pelotudo Ese hijo no cuenta No cuenta No, no Ese hijo Igual tiene la esposa Tiene la esposa y el hijo Porcel no cuenta Toda gente mala Es verdad Pero nadie quiere que Porcel esté vivo Leonardo Simons está vivo Está tu show ¿Quién? Leonardo Simons Pero Leonardo Simons Pero ¿Quién es el hermano argentino De Gene Simons, boludo? Tiene que ser alguien más grande Se dice distinto y todo ¿Eh? Tiene que ser alguien más grande A nivel Que los pibes De hoy también lo conozcan Leonardo Simons Los pibes de hoy No saben ¿Quién carajo es Leonardo Simons? Sandro sabe Yo Yo no escribo leyendas Para los pibes de hoy Ponele que el rubio Se está vivo No sé, boludo No sé que escuchan Los pibes de ahora Es poco creíble No te mates aquí Perdón, atacamos El club de fans Vamos a retomar Este tema En otro momento Pero lo vamos a hacer Porque me reinteresa Me parece perfecto Creo que podemos hacer Un crossover sobre eso solamente Sí, totalmente Y podemos continuar No sé que más tienen Podemos Podemos continuar Con el tema ¿De qué estamos hablando? Yo tengo Yo tengo Dos medias largas Y me refiero a Mitos y leyendas Y otras cosas Yo tengo Yo tengo dos soquetes ¿Dos qué? ¿Eh? Soquetes ¿No sabés Lo que son Soquetes? El chabón Se crió en México A Dave se lo aplauden No Yo no le aplaudo Nada Exactamente Te das cuenta A usted El círculo De Perú Lo le dijo a usted Ay, ay El círculo De Perú A ver Concentración El círculo De confianza ¿Quién ¿Quién se acuerda De Robert Johnson? A ver Es un músico Muy, muy viejo ¿Robert cuánto? Johnson Jensen ¿Vos te tendrías Que acordar de Robert Johnson? Es que se te corta A veces cuando hablás No sé si es porque Fiverr te le es Una gadorche estelar O porque la antena Parabólica Recibe Wi-Fi Y es una garcha Pero no te escucho Te escucho Jensen Y cuando te pregunto No vamos a decir Renson Y no sé Qué carajo No es tu culpa No es tu culpa ¿Roberts Johnson? Sí, volver ¿Roberts Johnson? ¿Ustedes lo escuchan O yo estoy mal? No veo Cómo las dos Se excluyen entre sí Pero sí Bueno Sí a ambas O Todas las anteriores Bueno Ponele Yo no A lo que yo me refiero En este momento Estoy chequeando todo Para que me escuches bien A lo que me estoy refiriendo Es a la leyenda Y en realidad Más o menos De Robert Johnson Un cantante Y compositor de blues Muy famoso Sobre todo muy famoso Por ser conocido Como el tipo Que uno De los músicos Que vendió su alma Al diablo En el famoso Cruce de caminos Sí, pero Sí Sí, pero No hay una canción De Gozo Era Bobby De este chabón De Johnny Cash Sí, pero era Bobby Debe ser Bobby Johnson A los Robert Le dicen No, pero Sí Pero tiene una Pero para Robert Johnson Vendió su arma al diablo Esa la conozco Es verdad Estoy de acuerdo Claro Es conocida De hecho no hay una canción De Gozo De Johnny Cash Sobre Robert Johnson Sí Johnson The man in the crossbow Sí, sí Es Bobby Johnson Exactamente Exactamente Hay un blues Que es Buenísimo Que Que probablemente sea De Johnny Cash La puta que los parió No me escucha No, no, no No es ese No, no, no Es 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 a Busy man Espera Se tildó El diablo es Es un hombre de negocios Y bueno No sé Está buenísimo Es un blues Ya lo voy a buscar Y si no saltara el copyright Lo pondría en este programa Porque es alevoso Y habla toda de la canción De cómo llegó al cruce de caminos Y cómo le vendió el alma Y cómo a partir de ahí Empezó a mejorar como músico Y a pesar de Bueno Blah Sí Bueno El tema El tema que Todo lo que rodea a este chabón Es más Cómo se murió Y demás Siempre está rodeado de misterios Es más Decían que Es así El tipo cuando Cuando grabó el primer disco Después de que lo De que lo Descubrió Un ¿Cómo se llama? Un manager En uno de los Recitales Va Shows que daban En los bares De esa época Dicen que el tipo Agarraba y grababa Mirando contra la pared Porque al parecer Cuando empezaba a tocar Como que Entra en estado Semi de posesión Demoníaca Mientras tocaba La guitarra Hay un montón de historia Con respecto Al chabón este Y lo que dice Es que el público Afirmaba que tenía Un algo mágico Que cautivaba Y estaba el tema Que era El que dicen ustedes Creo que es Crossroad Blues Que habla de un cruce de caminos Que muchos consideran Como un lugar Señalado en el pacto Con el diablo Y la letra De muchos de los éxitos Que tuvo el tipo Como Me and the devil blues Dice que Early in the morning When you knock my door Early in the morning When you knock my door I say hello to Satan And I believe It's time to go Que se produce Como temprano En la mañana Cuando golpeas mi puerta Digo Hola Satan Creo que es tiempo De partir Y no es el único Musutil Por un pacto del diablo No es el único Bueno No era No era el mismo tema Pero El que decía yo Era de Sunnylands Lim Y el tema se llamaba The Devil is Abusing Men Si El diablo es un hombre ocupado Eso me acuerdo Ese es un tema No me iba a salir Ni a ganchos De quien era Yo lo tuve que googlear Pero no me acuerdo Bueno Y de hecho ¿Sabes Donde está referenciado Esto? Estoy recordando La primera de Ghost Riders Claro Sí La primera Exactamente Johnny Blaze Hace el trato Con el diablo En un crossroads En un cruce Sí Exactamente Que justamente Una referencia A esta Ah mirá Bueno Y ustedes Ustedes no ven Supernatural Pero esto En Supernatural Tercera temporada En la tercera No en la tercera Primera no En la tercera Cuando se van a conocer Primera temporada Todo el tiempo Todo el tiempo No Tercera Tercera temporada Todo pendejo No Primera No veo Supernatural Tienen que ver Supernatural Porque no tenés huevo No Son como 20.000 en temporada No Basta Cuidado Sí Porque se van a encontrar Ustedes mismos Discutiendo pelotubesas Como están haciendo ahora Y se van a cagar de risa A pesar de que A pesar de que Empieza media boluda La serie Y tiene todo un trasfondo Que se va mejorando muchísimo La serie se trata De dos boludos Que discuten Y te hacen reír mucho Eso es todo Exactamente Bien, bueno Me imagino tipo Clerks con demonios Sí Eh Mmm Sí Sí Sami Sami Si no es así No la veo Listo Bueno ¿A quién le toca ahora? ¿A Saki? Ah no Pero Saki se equivocó El tema ¿A quién le toca entonces? Pará, no Saki no tiene una Dentro de su tema equivocado Que sea interesante Para contar ahora Eh Bueno Cuente una De las que no iban Yo tengo una que dice El rock nacional Contra el indio Solari ¿Sí? Oh Sí Y bueno Cuenta que El señor de los violadores Está enojado Con el indio Solari Y le dice Hijo de mil putas Así con ese al final Creo que está enojado Sí Parece como que sí ¿No? Lo cito Dice No es casual No es casual que haya elegido Esta época Para volver Me gusta el clima Pre-electoral El que se va No pretende nada De los artistas Así que no tenés que Tranzar para tocar Y los que vienen No saben quiénes van a ganar Así que nadie se hace cargo De nada en este momento Esa es la anarquía Que a mí me gusta El rock consumido Por el sistema Es ridículo Si el rock pierde La libertad Porque tranza Con el poder Pierde la esencia Dice Gerardo Valdeberán Aquino ¿Por qué te llamás así Chabón? Dice Yo veo a músicos Porque es un conquistador De mil cuatrocientos Boludo Este chabón también Es un boludo Pero no tanto Como el Solari No tanto como el Solari Yo veo a músicos Como el indio Solari Con quien tengo Un problema personal Que está poniendo La jeta Como la cara Del rock argentino Mientras está Tranzando Con un gobierno Que más allá De que sea bueno O malo Sabemos que no va A solucionar un carajo Entonces vos sos Un hijo de puta Que le está mintiendo A la gente O sos un pelotudo Que está creyendo Un verso De cualquiera De las dos maneras No servís nene Durísimas declaraciones De integrantes De los violadores Y todo esto viene Porque el tipo Hace mucho Se enteró Que el indio Solari Estaba en un recital Y al final De un tema Le escupen Y el chabón Le dice Que te pensás Que soy el de los violadores A mi no me escupiste Igual Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Cállate No Tiene razón En parte Y en parte no No hacía falta Citar al de los violadores Porque relacionar Relacionar el escupitajo Facial Con el punk rock No Tiene nada Pero pará 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 A los ex Pictos le tiraban Litros de escupida Bueno Pero estamos hablando De la época De los comichingones No Hoy no hace falta Hoy no hace falta No hace falta Pero es parte del espíritu Por eso No Lo escupían con ganas Yo si lo tengo También lo escupo Cómo no lo va a escupir El pelado es Después La nota Termina con un montón De gente Barriendo En distintas épocas Al Indio Solari Entonces me pareció divertido Porque ¿Qué es eso? Me dio gracia Y se Demasiado Demasiado se ha escrito A favor del Indio Solari Así que Hay que balancear un poco Está todo mezclado Y Ninguno O sea Para mí nadie Es importante Pero para mucha gente Alguno es importante Para otra es denigrante Para otro es un imbécil Y bueno Entonces dice Además de Estuca Que le dicen al pibe este De los violadores Chano De Tan Bionica Iorio El Piti Gustavo Cerati Y otros artistas Criticaron al ex líder De Los Redondos Entonces están todas las citas De cada uno Y dice por ejemplo Ricardo Iorio Dice Todo el dinero Que Solari Le agarra a la gente De acá Se lo gasta en Estados Unidos Dijo Ricardo Iorio En octubre del 2013 Me daría vergüenza Tener una cosa Como la de él Hay cosas que brillan Y no son de oro Y otras que brillan Y son de oro ¿Cuáles o quiénes brillan Y son realmente de oro? Pregunta Así todo ¡Oh! Iorio Y toda la gente loca Iorio se nos puso En esfinge Pero pará un cacho Hacémelo con la voz de Iorio Boludo No estoy capacitado Para hacerla Con la voz de Iorio No estoy capacitado Lo hice una vez Y no salió Como debería No lo tengo tan fresco Hacé lo saque Hacé lo saque Estación del poder Y te va a salir La voz de Iorio Cuando me ponía así No me sale Si no me hubiera dicho nada A lo mejor lo hacía Pero no lo hice de entrada Porque bueno Todo el dinero Que le agarra A ver Me sale el mono Mario De nuevo No puedo El dinero Que le agarra la gente A lo suyo Pará Iorio Está a un comunismo De distancia El mono Mario Exactamente A lo suyo El Pity Álvarez Dice Me pareció bastante Sensato Dentro de todo El Pity Álvarez Increíblemente Preocupate Cuando te parece Sensato El Pity Álvarez Dice Yo los temas Del indio No los entiendo Y es muy masivo No sé que entiende La gente Dijo Pity Álvarez A la Nación En el 2011 Cito de nuevo Capaz que soy muy cabeza Puede ser también Eso me pasa Y el indio Lo respondió Con una carta abierta Que dijo La poesía No debe invitar Solo a escuchar Debe invitar Fundamentalmente A ignorar No perdón A imaginar La cae Re violento A ignorar Así la poesía Re violenta Era No decía Que la poesía No debe invitar Solo escuchar Debe invitar Fundamentalmente A imaginar Que está bien Que le responda eso Porque bueno Pero Me pareció re sensato Que el Pity Diga de una Así No entiende Lo que dicen A lo mejor Yo soy muy cabeza Y listo Y quedó ahí Y ya está Y es re sincero Me explico Re natural Porque dijo Lo que todos Estábamos pensando A mi las letras De los boludos Me parecen Tristísimas Aburridas Y pretenciosas No lo soñé Y te tiró Un tac Tacduquen ¿Por qué? Se pasaban Girándome el tarra Germán Claramente La próxima canción De Tacduquen Tiene que ser Con la melodía No lo soñé Si se viene El opening De Los Ricoteros De Jijiji Perdón Jijiji Vamos a tacduquear Mi amor Germán Dafuncho Que no sé Ni quién es Dice Me pregunto Si Luca O sea Proan Viviera El Indio Solar Y si hubiera pelado Y sacado el bigote Declaró Germán Dafuncho Exhumor El líder De las pelotas Con su clásico Estilo irónico Ah este es un pelotudo También Fue en enero del 2007 En una entrevista Con el diario De los del interior De Córdoba Y el Indio No respondió al ataque Obviamente Porque no convenía Y si boludo Es el de las pelotas O sea No te llena un ferro Boludo Te vas a contestar El Indio Ahí Anda caga Que me lo dejante El Indio Chabón Que te pasa No Pero es el de las pelotas Boludo Como que te bardé No sé Roberto de Raúl Mejía Que carajo te importa Boludo Gustavo Cerati Termina cerrando Y dice Nunca me pasó De escuchar un disco De ellos Y decir Wow Que grande Ya está Wow Que buen disco Voy a hacer uno mejor No me pasaba Con virus No perdón Como me pasaba Con virus En algún momento Dijo Gustavo Cerati Me vi en 1999 En una entrevista Con el diario Página 12 Y termino de citar No hay nada de ellos Que me pueda resultar Interesante Wow Yo lo banco A Cerati a muerte Que querés que te diga Y en esta Lo recontra banco Bien Bien Esa era toda la nota Me gusta Me gusta escuchar gente Odiando al indio Sí Total Me siento menos solo Igual Lo bardea también El chano El chano El chano Lástima Que no te La cita del chano Fijate Cuando te bardea El chano Hay algo que Es el punto de alarma Si no se hubiera cortado La luz Lo hubiera buscado Porque te han ido Para ampliar Tanto Tanto Pero se cortó La luz Y bueno Después tengo un montón De puteríos Pero Podemos pasar A alguno de ustedes Que era de lo que Se trata del programa Ok Tengo una Sur el rock nacional Si quieren Dale Tengo una Que me gusta mucho Y que Esta la mencioné En el segundo episodio De De Pirulo Hace Como más de un año Y dije Alguna vez voy a hablar Sobre esto Y Nunca lo hice Es sobre Rasguña a las piedras De Sui Generis Escrita Por Charlie García Y la leyenda dice Que Rasguña a las piedras Se trata sobre Una novia De Charlie García Que era epiléptica Y que la enterraron Viva Y se despertó En la tumba Y nadie se enteró Y ella se murió Rasguñando así Las piedras Para llegar hasta afuera Y se murió Tranqui Si Creo que el indicativo Más grande De que no debe ser cierto Es que Si nadie se enteró Como saben Bueno Pasó lo mismo Con lo de Con lo de Gilda No sé si se acuerdan Gilda también Era una novia de Charlie No Gilda Supuestamente Rajuñó las paredes De la tumba De la taúd Y cuando Escucharon ruidos Abrieron el cajón Y la encontraron Que se había rasgado la cara La habían enterrado viva No Esa parte No está en la película De Axel Kuchewski Estoy seguro Pero si Pará Kuchewski producía No me hagas creer Que la dirigió Porque la voy a tener que ver Creo que no 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 Creo que produjo Ah Menos mal Si si la produjo Si la dirigió Yo la quiero ver igual Yo la quiero ver Porque lo banco mucho A Kuchewski Yo también lo banco Pero está produciendo Un montón de cosas Que No Pero eso es Esa es la variedad Tiene que producir todo Ese es el tema Y hay cosas que le banco Que se yo Huacolda me gustó Si Huacolda me gustó mucho Me pareció Pero tú ves que se llame Huacolda Y Por lo que se llama Huacolda Que no tiene un punto de sentido Pero Me gustó la película Me gustó mucho Pero llama Es un nombre que intriga Si Eso es verdad Nos fuimos de nuevo Gilda Me llama mucho la atención Que Gilda Haya estado Raneando La tauda No sabía esa No la tenía No la sabía Yo no sabía Literalmente Ustedes Estaban Como se llama Contando Que en la primaria Tenían ciertas historias Como la de Marin Manson Tienense la goma Y todo eso Por decirlo de una manera Poética Nosotros en la primaria Teníamos esa historia Wow Ah pero entonces Vos habías chico Yo tengo 29 años Negro Ah no sos tan chico Pero en la primaria Ya habías Muerto Gilda En la primaria Si Repitió Muchos grados Exacto Ese es el tema Claro Esa es la pregunta Que tendrán que estar haciendo Es que hice 8 veces 7º grado Claro Porque yo creo Que terminé el secundario Y después se murió Gilda Para no Para 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 no Gilda se murió En el 27 Antes que Rodrigo Si Ah Es más Poco después Acá no era popular Gilda Poco después Se muere Rodrigo Y es parte De la famosa Entre comillas Famosa Maldición De los Sí Una bonuda Como se llama Cuarteteros Y todo eso Esa estupidez Con la que roban Viste crónica Exactamente A fin de año Y todo eso Bueno Y Leo Mateoli Y Walter Olmos Walter Olmos Murió más Cercando al 99 2000 Una madrugada de verano Una rueta rusa Con una automática Creo Sí Sí Y Leo Mateoli Murió mucho más después Sí Más cerca De estas fechas Bastante poco Sí 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 2006 2007 Una cosa así Yo estaba ya Casi en la facultad Así que sí Así que Gilda Se rasgó la cara Que horrible Esa me dio cosa Sí Porque Eso es en teoría Ponele que estás Entarrado vivo Empezás a rasguñar todo Pero no tu cara Y de la desesperación Pero después de un rato Está oscuro No sabés cuál es Cuál No todos vieron Kill Bill Por eso Además eso Me hace acordar a la película Esa Enterrado No me acuerdo Cómo se llama en inglés Es una sola palabra Excelente Reynold Reynolds Sí Increíble Reynold Excelente Increíblemente está muy buena Y todo apuntaba Que iba a ser un desastre Por lo menos yo No No Se veía de lejos Que iba a estar buena No Yo prejuicié Violentamente Y dije no No es forma de que esta película Hagan entretenido Un negro ahí adentro Porque Cómo van a hacer La entretenida Que esté buena Ah porque pueden hacer Que imaginen No Pero a partir de ahí Rompe toda la premisa De la película Porque si está imaginando 90 minutos Todo Y bueno No Le hicieron bien Me cerraron Pero es medio Me hace acordar La idea Viste que en el video Metálica De One Está esa película Que es una película Sobre un tipo Que le explota Una bomba cerca En la guerra Y pierde los brazos Y las piernas Y la vista Y el oído Y todo eso Es una película Bastante larga Esa Sobre el tipo Que está ahí En la cama Sin brazos Ni piernas Ni oídos Ni vista Ni nada Y es muy extraña Y es toda Muy introspectiva Y esa también Es una película Que decís Cuánto puede durar Esta película Cuando el héroe Mi estrella De mi película Es un tipo Que no tiene brazos Ni piernas Ni oídos Ni vista Etcétera Y también Termina Rebuscándoselas Para explorar bastante Es que está bueno Que te den vuelta El prejuicio Que tenés Bien Bien dada vuelta Yo soy bastante Prejuzgador Bueno Como todo el mundo Calcula a la hora De sentarse Con Netflix O con La página loca Que usés Para ver películas Y a veces Va a veces Yo no quiero leer De qué se trata la película Y sobre todo No quiero ni ver el trailer Quiero ver Una película nueva Y no saber Nada de la película Entonces veo las tapas Totalmente Las tapas Y las tapas son un asco Por lo general Y me arriesgo Pero prejuzgo Con una violencia Muy Muy zarpada Pasa que es un problema También Si te pones A ver las tapas Por ejemplo Hay ciertos Poster O ciertas Cosas Que son tan estúpidas Y decís Bueno Fue Y te podés perder Un peliculón Es que sí Y sobre todo Cuando no ponen La carátula O el cover De la peli El oficial Sino que ponen Una versión De otro país Más la retocada Asquerosa Que le tocan Cuando le ponen El nombre En castellano Que le fuminaron Con el blur De photoshop Cinco Boludo Y es una mierda Te terminás viendo Y sobre todo Con producciones De terror Que hay siempre Una invasión De producciones De terror Que son todas clones Y todas son parecidas Y hay mucho de eso De las baratas Digamos Que uno En una época Estaba acostumbrado Por ejemplo Desde el 2006 Hasta el 2012 Yo veía 6 por semana Ponele Sin exagerar Veía muchas de esas Y Como que La superpoblación De esas películas Estupidizó A todo el planeta A nivel producción Y a nivel Ah son baratas Las compremos Y compraron Camiones de películas Y son cada vez Más chotas Y las hacen Más chotas Para que sean Aún más baratas Y me fui de tema De nuevo No sé Bueno Igual No mencionaste Lo peor de todo Es que no mencionaste La película De terror Basada en Facebook No sé si la viste O sea Te agrega un amigo Al Facebook O al Skype Creo que era Y después Se van suicidando Todos los que están En la conversación grupal No me gustan Hasta ahora No he visto Muy malas No he visto He visto alguna mala Es extremadamente chota Esa boludo Yo quiero ver Esa 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 Como te puedo decir Una charla grupal Como la que tenemos Nosotros Esa Esa Google Hangout Esa Google Hangout Esa Esa Google Hangout Esa Google Hangout Es una Es una Poronga Es un asesino En el cual lo podes poner Barra derecha Tipo botón derecho Block Listo Y pero nadie lo hace Porque se muere la primera Y pero no pasa por ahí Pero no estamos hablando de un asesino Que es como tu cama La cual también es estúpido Pero bueno Te puede agarrar desprevenido Pero estamos hablando de un asesino Sobre un ascensor que te mata Y la gente sabe que ese ascensor te mata Y sigue viajando en el ascensor Diciendo Espero que no me mate esta vez Parra Esa es Puta Esa lo había amantado antes Ah no No es Espero que no me mate esta vez Esa la vez pasada No fue bastante cómodo Pensé que Es que la chance de morir Acá suben y bajan The Devil Inside Que tiene un ascensor en la tapa Pero no Esa es otra Que está buenísima Igual estás pensando en Devil Me parece Pero The Devil Inside Tiene la monja Devil es la de La reunión del diablo Tenés razón Es la de Shyamalan Si pero la de la monja La produce Shyamalan Ah si La de la monja no la vi Me acuerdo de ver La ficha en el diario La de la monja Me pegó un susto Interesante Cuando di vuelta la hoja Y estaba la monja Hoy no me acuerdo Me acuerdo que está buenísima Pero hoy no me acuerdo nada De la película Y la voy a volver a ver Porque me quiero divertir Bueno la de Coso A mi me gusta mucho La de Shyamalan Y el ascensor Y todo eso Yo soy de las pocas personas Que sigue bancando Shyamalan Yo lo amo Shyamalan ¿Cuál es la del ascensor? La que se empieza a morir gente Debil Que se empieza a morir gente Y nadie sabe quién es Claro Está pasando algo raro Dentro del ascensor Pero la dirige él Sí No me acuerdo de eso No No la dirige Sí ¿La dirige él? No la producía nada más Ah entonces estoy equivocado No pará Sí la produce él Pero no la dirige él Está vendida como que la dirige Pero porque le ponen Como Tarantino Cuando produce las pelis Y le pone De Shyamalan O que las trae Claro La distribuye él Pero me parece Que era producida por él Y yo estoy confundido Con el ascensor De Devil Inside Que no debe ser producida por él Sino que Es la que dice Agro Pero Shyamalan Devil me Estoy casi seguro De que era dirigida por Shyamalan Yo porque O escrita por Shyamalan Ah Puede ser que esté escrita Puede que sea escrita por Shyamalan Entonces O iluminada por Shyamalan Yo tengo bastante fresca La lista de películas De Shyamalan Porque trato de verlas todas Y La última que vi Es la de los hermanitos Con cámara en mano Están filmando un documental Y van a conocer A sus abuelos Que también es buenísima Esa no la vi Es buenísima Mirá el urgente Y tenés este fin de semana Para mirarla Después de editar Pirulo No, no Eso significa que no tengo Este fin de semana Para ver Mierda Parado No, no viste No viste que el chabón Se queda tomado A las 6 de la mañana Literalmente Hay veces que me manda mensajes A las 6 de la mañana En una hora Tengo que ir a trabajar Acabo de terminar El episodio de Pirulo Tratemos por favor De mantenernos en el horario La próxima vez Por favor Hay veces que son las 2 de la mañana Y le mando Acabo de agarrar la guitarra Para agregar un gag De 3 segundos Al último episodio Literalmente Acabo de agarrar la guitarra Y así Que groso Pirulo se edita con amor Está perfecto Y un poco de odio Por eso tarda tanto Aprende Shingo Aprende Este momento incómodo Viste Cuando vas a la casita De tu amigo Y los padres Empiezan a pelear Y la madre dice Hacés como él Que no está molestando No está haciendo nada Claro Esto es como cuando Cuando se juntan Dos parejas Y uno está cansado Que la mujer Siempre le cocine guiso Y está viendo Que la otra Le está haciendo Filet de strogonoff Viste Me pregunto a esta Ve a una loca que me cocina No maestro Yo te tengo que cocinar Todos los días Como esta forra Que cocina una vez A la semana Y ahí empiezan A atacarse toda la mierda Claro Y el Mario Se pone contento Porque al fin Va a cocinar algo distinto Pero es solo Porque vino gente Es tú Son todas iguales Son todas iguales No sé Donde nos quedamos Donde nos quedamos Claramente Nosotros llevamos El ingrediente de terapia De pirulo A donde sea que vamos Tenemos que empezar A cobrar esto Esperan Yo tengo una re loca De No es Paul McCartney Ni nadie de eso Y esta también La habrán escuchado Alguna vez Paul McCartney Alguna vez Habrán escuchado Que Jim Simmons El hombrecito de Kiss Que tiene la lengua larga Tiene Un trasplante De lengua Y que tiene una lengua De vaca Yo lo que había escuchado Cuando éramos chicos Era que se cortó El frenillo Para tener la lengua Más afuera Si También decían eso Eso es lo que Escuchábamos de chicos Eso es mentira Yo creo que si te cortan El frenillo No te sale la lengua Más afuera No no Es que después De hecho vas viendo Cómo funciona la lengua Y decís La lengua no está Frenada por El frenillo Se llama así nomás Pero no es lo que Limita el tamaño De la lengua Yo cuando siempre Llegamos a estas conclusiones Me da bronca No tener al amigo Médico al lado Porque yo lo tengo Tengo dos amigos Médicos Y le lleno En la casilla de Facebook Preguntándole Pelotudeces Y me las responden Porque son re buena onda Pero No todo el tiempo Porque no les puedo quemar La cabeza Con pelotudeces Como esta El frenillo Pero por ejemplo Le he preguntado Para algo estudiaron Claro Pero vos sabés Lo que es Que un negro Imaginate Si los 500 contactos Que tienen Facebook Le preguntan Pelotudeces Todo el día Se pega un tiro El chaval Es como Cuando uno sabe Un poquito de computación Viste Ah vos que sos El de la computadora Tengo una cámara De fotos Que cuando saca Hace ruido Vos que sabes De computadoras Y todo eso Yo que choto sé Una vez instalé el office Ya fue No pero estos chabones Son médicos Y es genial Preguntarle Che mirale Vi una película Que le entró el balazo Así Y le salió así Como mierda Le puede entrar el balazo Y pararse No me dicen La película No Si te pegan un balazo Ahí te desangra Si no llega en 5 minutos A la ambulancia Te desangra Te hagan presión En la pija Me dice En el hueco Donde sea Te cagás muriéndome Así Entonces Cada boludez Más o menos Importante Y cada cierto tiempo Le pregunto Esto del frenillo Siempre me olvidó Pero siempre le quise preguntar Si supuestamente El frenillo No sirve para trabar la lengua Porque es algo natural Que pensamos todos ¿Para qué poronga Todo el frenillo ahí? No lo googleo Se lo quiero preguntar Para que me diga Por esto y por esto Pero ya le estás pidiendo Le estás haciendo reclamos Sobre la evolución del humano Está bueno Es igual Claro Devolveme la plata Me estás cobrando Un frenillo acá Que no estoy usando Para nada Uno de mis amigos De eso Está operando gente En México Vive en México Y transforma Pedazos de orejas En pitos Para transexuales Y cosas así Re locas Y cuando viene Una vez al año Argentina Nos juntamos a comer Y saca el celular Y con pitos nuevos Que hizo él Y dice Mirá lo que hizo Y saca una poronga Así Que es increíblemente Fantástica Y vos decís Esto de verdad no Es una poronga Hecha con orejas Y un poco de glúteo Pero maestro Sos un artesano Chavo Posta Eso tiene que estar En una feria Es increíble ¿Por qué nunca Me contaste esto Saki? Porque Es una obsesión Con los pitos Y seguro Le vas a pedir Que te haga ti No Si me decís Tengo un amigo Que hace pito Con oreja Y pedazo de narga Yo quiero zármats Yo tengo dos de cada una ¿Se para ese pito? O es meramente estético Y cuelga Y el otro es un peludo Que es fanático de YouTube Y no le quiero hablar De nada de YouTube Porque YouTube Es una bosta Entonces trato de hablarle De medicina Cuando me surgen dudas Algo que hay que acordarse Es que Gene Simmons Es el marido De Shannon Tweet Si ¿Se acuerdan Quien es Shannon Tweet? Yo si Si ¿Como que no? ¿Como que no? Si Agropeo Agropeo Escuchame Agropeo Escuchame Agropeo Isat Isat Space Isat Agropeo All the night No me voy dando una idea All the night No No me sale ningún título De todos los hermosos títulos Que tiene esa mujer El repertorio A ver Te lo voy a poner así Una señora Le matan al marido Por cuestiones De malos negocios Y esa señora Decide vengarse Pero no tradicionalmente Sino que Se hace pasar Por una ama de llaves Para encamarse Con El jefe De la familia Y también A su hijo Y los hace pelear Entre ellos Mientras se encama Con los dos Y envenena a la mujer Porque es una Esa No Shannon Tweet Maestro Shannon Tweet Y después Esa Me parece que Esa es la mejor De todas Porque la agarra Contra la mesa El pulpo Y el padre Lo ve por la ventana El padre Lo ve por la ventana No El hijo Lo ve por la ventana Porque ella Se sacudía al padre Calate Calate los títulos De las películas Pecados prohibidos Acorralada No A veces son los títulos Galleros Ah mierda Son los títulos Galleros Scornel Se llama Esa Scornel No Y la La cyberpunk La cyberpunk Que tenía un hijo Adoptado Y que el chabón Era un medio androide Y que tenía En el cerebro Del chabón Como En una especie De lugar Y la mala Era dominatrix Era un quilombo Muy buenas películas Muy buenas películas Hay que hacer Un especial Shannon Tweet Un agente Carate Shannon Tweet Tiene una película Que se llama Electra Listo Ya está Un especial Shannon Tweet Ya vamos a hacer Pero busquenla Creo que tiene No sé Tiene como Tiene casi 60 años Y está partible igual La vieja La vieja En que estábamos Puse a ver fotos De Shannon Tweet Y se foto al Chori Ah Kiss Sin Simons Si su lengua de vaca Frenillo Exacto Si su lengua de vaca Así la agarrada Shannon Tweet Y bla 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 La pintarrajeada La pintarrajeada Eh Y Kiss mató pollitos En el escenario Y eso supuestamente La posta También Los pisados Sí Eso es verdad Pollitos en vivo Vos estabas ahí Agropio ¿Lo viste? Totalmente ¿Podés corroborar Facientemente estos hechos? Puedo Totalmente ¿Cómo mentís en mi cara? Por favor ¿Cómo voy a usar Decir algo que no? Yo no hago eso Realmente ¿Creería que haría eso? Ir a la internet Y decir mentiras En internet no hay mentiras Obviamente Es todo ¿verdad? Obvio Incluso las mentiras Hay créditos parcial Claro Pará Hay otra ¿Eh? No Hay una de Kiss Claro que es Exacto Hay una de Kiss Que es posta Sí Según confirmaba El señor acá hoy Exactamente Resulta De que A ver En una época En el 77 Más o menos Cuando Kiss Estaba Bueno Cuando Kiss Fue importante Marvel sacó Una serie de cómics De 6 números Ah Esa es verdad Las aventuras de Kiss Sí ¿Te acordás? Sí, sí Bueno Él se llama Marvel's Comics Superheroes Special Que de hecho No solamente sacó de Kiss Sino que había sacado De Bruce Springsteen De Jimi Hendrix Y Estoy dando de recordar Hay dos artistas más también Que son Digamos Mucho más trascendentes Que Kiss Y habían Ay, cállate Ay, ay Rock and roll all night Party all day Anda caga Y Su ignorancia No es irrelevante De una banda ¿Sabes? Y resulta de que bueno Cuando publicaron eso Como toda la prensa Que estaba ahí Que esto que el otro Tanto Jim Simons Como Stan Lee Porque en ese momento Era el director De Marvel No era una figura Como la de ahora Que simplemente va a hacer cameos Y hace Cosas boludas En los Comicons Excelsior Exacto Que corrijo No hace cosas boludas Hace cosas de viejo De 93 años Que son cosas boludas Que no se caracterizan Por ser particularmente sagaces Exactamente Por supuesto Tiene 93 años Está vivo de pedo Déjenlo vivir Stan Lee Por el amor No se lo merece No se lo merece No se es así Que voy a ir a Córdoba Y te voy a meter No se lo merece No se es así Ya vamos a discutir No se es así Después offline Vamos a discutir un poco Sobre Stan Lee Y su creación Si Ya lo se Ya se que vas a decir Ya se lo que vas a decir Ya tuve esta discusión Conmigo mismo Pero Y la gané Te quiero decir Pero Stan Lee No Casaste Pero ya quiero Mi boludo Este disco Pero Y resulta de que Bueno Stan Lee Y Gene Simons Se cortaron Parte de la mano Y pusieron a sangre En la primer En la primera Máquina de tinta De los cómics Porque era una tradición Esa tradición Continuó hasta los noventa De hecho Esto no joda O sea El primer número De Spider-Man De McFarlane De Marvel Y si no recuerdo mal Hay un Uncanny X-Men Creo que el cuatrocientos Y algo Donde Jim Lee También hizo lo mismo Después Cuando pasaron A Image Comics Hicieron lo mismo Cuando hicieron los primeros números Yo sabía Lo de Keith Y lo de Stan Lee Y el resto De McFarlane Era rumor Y el resto Ya no Ya no sabía Rumor confirmado Por lo que es La biografía De Marvel O sea La biografía oficial De Marvel No sabía Lo cual era muy copado Porque vos decís Man Tengo En mi Tipo Si vos tenías Una primera edición Tengo en mis manos Un cómic de Spider-Man Que encima de Spider-Man Número uno De McFarlane Es re estúpido No había nada No pasaba un carajo No pasaba una chota Pero había 50 versiones De la tapa Claro Tipo Está bueno Visualmente El dibujo está muy muy copado No lo puedo negar Y acá los oyentes De Pirulo Saben que Tengo problemas Con McFarlane Pero bueno Está bien No Pero en esa época Era McFarlane Y había vendido Como la concha De la logra Y había inventado Venom Y ah McFarlane Ay ay Dibujame una lengua Afuera salpicando Para todo el lado Llena de 20 Dibujame la lengua James Simmons Pasando por la cajeta De Shannon Tweet Él tenía que decir Cajeta Lo necesitaba No No se puede controlar No No Pero Pero si Vos si vos tenías Una primera edición De este cómic Vos podrías decir Digamos Con probabilidades Estadísticas Y todas esas cosas Es que vos tenías Un 0,000 Algo Porcentaje De la sangre De McFarlane Y de Stan Lee Claro Wow ¿Te das cuenta? Y si la homeopatía Fuera cierta En ese momento Tendrías como Tipo Repoder Si la homeopatía Fuera cierta Eso lo pondrías En agua Y saldría Uno de ellos De ahí adentro Estas son las cosas Que a mí de chico Me volvían loco Así Me volvían Y que hoy De grande De grande Me parecen Al perro De grande Encima veo La otra vez Alguien compartió En Facebook Un video De La página De McFarlane Hoy chicos Les voy a mostrar Cómo dibujar El dibujo más básico De la cara De Spiderman De perfil Malísimo Ni siquiera Tenía la nariz No tenía nariz El odio Que me dio Y lo compartí Lo puteé Y la gente Lo puteaba Y así Pero bueno Es McFarlane Por eso Es el tema Yo te entiendo El argumento De compartir algo De McFarlane En el 97 Si Si 2016 Negro Spawn Dejó de ser relevante Hace 15 años Pero más allá de eso Literalmente McFarlane No es nada Más que un vendedor De muñecos O sea Un tipo que Supo manejar Un negocio Nada más Y ni siquiera Claro Y ni siquiera Acordate Porque hay parte El negocio De los muñecos Está en quiebra Porque aparecieron Tantas competencias Fuertísimas Como la de Hot Toys La de Kabutichi Y la de Japón Porque los 4 Jinetes Se tomaron el palo Porque no le estaban pagando Como correspondía Exactamente O sea Se fueron todos a la mierda O sea Que sos un fracasado Y encima anda posteando En Twitter Diciendo Bueno En cualquier momento Se viene una película De Spawn Ya tengo el guión escrito Nadie le importa Boludo Deja de robar Hubo una Hubo una A nadie le importó Imaginate Iban a hacer otra Cuando tenés A mi si me importó Porque Spawn era Michael J. White Papá Michael J. White ¿Qué es lo que tiró Con el mismo pie? Tres patadas Van a sacar Una película De Carol Danvers Boludo Carol Danvers A nadie le importa Spawn No, para Una serie de Iron Fist Y a nadie le importa Hace dos capítulos Nos pidieron Un especial de Spawn Y A alguien le importa Todavía Y no es la primera vez Que pasa Y vos decís Hay gente que lee Spawn Hoy Y yo tuve que Decirle la posta O sea Yo leí Spawn Hasta que era chico O sea Hasta que Leí mucho Spawn Y tengo Muchos cómics Spawn Todavía ahí guardados Pero no llegué al 100 Nunca llegué al 100 Y hoy va por el 200 No sé O ya pasó el 200 O sea Pensá de que en esa época En los 90 Estuvo Alan Moore Estuvo Nate Gaiman Bueno Está bien Que estuvieron Y hoy en los Compendios No están los números De ninguno de los dos De Gaiman De Gaiman Están el personaje Pero después de un juicio enorme Que encima lo perdió Max Farley Porque es un fracasado La edición esta Absolute Que sacó Planeta Agostini No tiene el número 8 Ni el número 9 No, perdón No tiene el número 9 Ni el 10 El 10 por Cerebus Y el 9 por Ángela Ah, no No los tiene No sabía eso O sea, pasa del 8 al 11 Perdón Del 9 al 11 Qué hijo de puta Boludo Eso no lo sabía Sí Me di cuenta el otro día Cuando estaba burgando A ver cuánto estaban Chabriando por ese número Y hacía Contiene del número 1 al 9 Y del 11 al 15 Eh, culiado Y el 9 y el 10 Ah, son los números Los más importantes Es todos esos 15 números Claro Totalmente Sí, una Me encanta como Agrope y Gingos Tipo Se fueron al baño No sé Yo estoy durmiendo No entendíamos mucho Sí, hablen de Spawn Y el programa se va a llamar Especial de cómics De Dave Esto es así Dave se pone a hablar de cómics Con Zack y se pierde Se pone a hablar de Chota conmigo Y se pierde Y la cosa se transforma No sé de quién habla mejor En ese caso A las pruebas me repito Yo después Sangre en los cómics Sangre Mucha sangre Sangre en los cómics Sí, bueno Y lo que sucedió también Es que bueno Se extrajeron Una cantidad de sangre Que se mezcló Con la tinta de impresión Blah Nada más No gran cosa Pero en esa época Se había promocionado Como Se sacaron la sangre Y después se hicieron Rituales satánicos Para que el cómic Vendiera más Y después Este cómic Está impreso con sangre Después entró Choriar Kiss Ya cuando sacaron El Circus No sé cuánto Ese disco Paupérrimo Que sacaron Y entraron a sacar La línea del cómic El cómic Ese Entraron a sacar La línea de cómics Esa que era toda Tipo Spawn Que estaba de moda En ese entonces Que era todo Súper Gore Entre 20.000 comillas Yo volví a escuchar Rock and Roll Circus Hace poco Sí Me gustó Lo volví a escuchar Hace un par de meses Y me gustó mucho Pero a uno Le pega el viejazo A lo mejor No, es que en su momento No me atrajo Es que yo lo escuché En su momento Por eso hoy Ni en Pedro Lo escucho Ya veo que me gusta No, es que lo volví a escuchar Y es como que dije Che, no estaba malo O mis estándares bajaron mucho Estoy viejo y cansado Para evaluar Por eso no hay que escuchar Esas cosas Hoy Hoy tenés a Wendy Zulka Que te hace cosas mejor Vamos Delfín a Telfín Delfín a Telfín Delfín Saxo Man Y los Casanovas ¿No? Es un grosco Oh, no, no, no Lo que tengo guardados Entonces Esa me la guardo momentáneamente Me tengo que comer Bueno, le toca a Agropi O Gingos Si es que queda Yo tengo una acá Sí, yo también Yo tengo una que seguramente Seguramente la tiene Agropi también El mago de Oz Exactamente Agropi se quedó sin tema Listo No, yo voy a ir tirando el texto Y Agropi lo puedo ir rellenando Porque yo tengo un texto Que obviamente agarré Leí Y reescribí en un archivo De Doc De Google Porque aguante Google Que paga este programa Poner Un rumor que tenemos Hasta el día de hoy Que sigue sorprendiendo Mucha gente Tiene que ver con el disco De Dark Side of the Moon De 1973 Que tendría en realidad Tendría a ser en realidad Una banda sonora secreta De la película Del mago de Oz Filmada en 1939 Que es La película vieja vieja Con Dorothy Que supuestamente tenía 12 años Pero lo interpretaba Una mina de 35 Y Sí 20 años de aporte tenía Sí, más o menos Aunque Pink Floyd Desde siempre negó La relación Sincronizar la música Del álbum Junto con la vieja película Obviamente pasándola Sin poner música La verdad Resulta escalofriante La canción de On the Run Se escuchan Efectos sonidos Como helicópteros Y aviones Mientras que Dorothy Parece mirarlos En la escena Donde canta Somewhere over the rainbow Sí, totalmente Money Inicia exactamente Cuando Del blanco y negro Se cambia el color Sí Porque como todos saben Cuando arranca la película Está todo en blanco y negro Y cuando pasa el tornado Y Dorothy llega Al mundo Del mago de Oz Cambia todo color Fue una de las primeras Que tenían Todo color Además Además de que En un solo de guitarra Parece ser tocado Por la bruja Gilda Con su varita mágica Como instrumento Wow Cuando suena Brain Damage El espalta pájaro Canta Si solo tuviera un cerebro Sí Y el famoso latido Que abre y cierra El conceptual disco Coincide Cuando el hombre De hoja lata Entona Y si solo tuviera Un corazón Esos son los datos Que tengo acá Agropio ¿Me podés ampliar O directamente Vas a hacerme Cerrar el programa Así re triste? Debería Pero no Puedo ampliar un poco Bueno dale Mi texto llega hasta ahí Pero mi texto Tiene menos incluso que eso Pero me acuerdo De haber hecho La sincronización Un par de veces Porque es súper interesante De ver Por más que sea mentira Es mentira Y hay Es mentira Que agarres No porque Es mentira Pero queda copado No me importa Es mentira Es mentira Según ellos Y según todo el mundo Digamos Ellos no tenían forma Dicen De ver la película Y componer En función de eso En el estudio Pero Sea mentira o no Que es muy interesante Ver el resultado Y tenés que arrancar La película Tenés que arrancar El disco En el tercer Rugido del león De la metro Que aparece el león Al principio El león que se llama Leo Rugido del león Ese Y el tercero De ese que parece Una especie de Yoda Constipado Luchando contra el inador Y tenés que Ponerlo en el tercero Y arranca Y pasan muchas cosas Como que la película Va cambiando de tonos Según la canción Y por ejemplo En un momento Dorothy se cae Se golpea la cabeza Y todos corren a ayudarla Y empieza la canción Empieza Under Run Que es un poco más frenética Y tiene esa intro De teclado programado Extraño O después Cuando entra No la bruja Sino la contraparte Del mundo real Que es la vieja Que se quiere llevar Al perro Y todo eso Empieza con todos Los relojes Y campanas Y despertadores De Time Es súper interesante Seguir esa película Con la música Con ese disco Súper recomiendo Hacer eso Es probablemente mentira No me importa Queda copado Háganlo Debe estar interesante La experiencia O sea más allá de Esto Más allá de que No sea así Pero Está bueno Exacto Es un resultado muy copado Es una experiencia interesante ¿Cuántas veces lo viste? Y A ver Dos cuando lo descubrí Y cada tanto Lo vuelvo a hacer Así que Sí Bueno acá Tenemos alguien Con un problema Sí Por favor No estaríamos invitados A casa ¿Uno solo? ¿Tiene algo para decir Sobre mi preciosa Psykis? Bueno Nada más De lo que haya dicho El médico O sea Nada más Que renuncio Exactamente Tipo No No estudié Para esto Esto tiene que ser O una broma O un caso Más allá De mis posibilidades Y no estoy de humor Para tratar Con ninguna De las dos cosas Dijo mi médico No sé qué quiso decir Se pegaba un corchazo En la boca Esto está Por arriba De mi recibo De sueldo Dijo Bueno No sé si queda Algo más Por agregar Nos fuimos tan A la mierda Este programa Tiene tan poco Que ver Con lo que queríamos hablar Pero es mucho más divertido De lo que queríamos hablar En este momento Se ha quedado callado Está consternado En una esquina Llorando Mientras se chupa el dedo O se está armando Un cigarrillo ¿Cuántos años Que no va a ver Esa película? No Muchísimos años Muchos años A mí me gusta mucho Esa película Es una de mis películas Favoritas Creo No estás seguro Se dan cuenta ¿No? Como es eso con él No estás seguro Si es su película Favorita Sí, porque es muy detallista Es muy difícil Yo creo que para él Debe ser muy difícil Hacer un top ten Rápidamente Así Sí, totalmente Tipo Preguntas para el Oro ¿Harías un top ten Ahora mismo? No No No, obvio que no Apenas si tengo Una canción favorita Pero en películas Es más complicado ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Zapper Ready De Genesis Del disco Foxtrot Es una canción muy linda Que dura 24 minutos Vamos Tengo que escucharla Esa Dura 18 minutos Qué loco Que el tuyo dure 24 El mío es de Decline de NoFX Bien Está bien Pero ahora Es digno Después voy a escucharla De Genesis Porque 24 minutos Tengo que ver Qué mierda es eso Porque me quedé pensando Lo puedo conocer Pero no Si dura 24 minutos No lo conozco Hay un tema de Dream Theater Que dura 40 minutos 42 Y mi prejuicio dice Que es un doble bombo Armando un quilombo Y un griterio No, no Es tremendo Pasa por todos lados Ese tema Es una montaña rusa Emocional Como el Decline Ah Eh Exacto Es exactamente lo mismo NoFX Dream Theater Es todo lo mismo Bueno Nos volvemos a ir a Disney Esto ha sido todo Por el tema principal Calculo o no Si Yo no tengo nada más Que aportar Tenemos 2 horas 20 De tema principal Me parece que ha sido todo Por el tema principal Y es más Creo que no sale Tactagoo que en la semana que viene Así de cargado Este programa Me parece que es medio triste Que pongamos un tema ahora Porque la gente No lo va a querer escuchar Después de 2 horas Porque directamente Tendríamos que pasar A las cortinas Y luego a las recomendaciones Porque se ha hecho muy largo Y estamos con muchas cosas Y cuestiones locas Y los fernetudos Quizás los dejemos Para la semana que viene Así que podríamos pasar Un par de chivos Incluso un chivo De pirulo Si es que hay O no Y aunque por ahí No hace falta Porque no le queremos Dar más trabajo De edición Al pobre No, pero deben tener Algo hecho Le podemos robar Le podemos robar Le podemos robar Una Una cortina De boscoskin Por lo menos Ah, no Eso sí No sé Eso lo arreglas vos Con los abogados Pero sí Y después pasamos A las recomendaciones Si les parece Parece perfecto ¿Quién quiere reseñas De películas? ¿Quién quiere top De videojuegos? ¿Quién quiere ver Un treinta añero Delante de una cámara Haciendas el pendejo? Mientras habla De jueguitos Y películas Entonces no dejes De entrar al canal De Shingo Simplemente Tipea ShingoVlog Con B corta En Youtube Y suscríbete al canal No te arrepentirás Che, yo no consumo La sección Pirulo La sección Pirulo Punto com Punto ar Tops de juegos clásicos Comics Películas Manga y anime Doblajes de formes Análisis especiales Y review De todo lo que nos apasiona En el canal De Saky Chanes Búscalo en Youtube Suscríbete Saky Chanes Y volvemos con las recomendaciones Con Shingo Y con Yango Y con Agropio Y con Day ¿Y qué tenés Para recomendar? Eh... Day Tengo para recomendar No sé si leyeron American Alien De Max Landis Ah, sí No lo leí Pero sé cuál es Excelente Excelente Comic Son Cinco historias Cada uno Con un artista distinto Detallando Distintas etapas De la vida de Superman Como por ejemplo Cuando descubre sus poderes O La primera vez Que el chabón decide Usar sus poderes Para el mal O sea Quiere ir a cagar A palos A una familia Que violó a alguien No Tipo, es un dios Claro Eso es usar sus poderes Para el mal Y Teniendo en cuenta Que le quema los brazos A alguien Él no es Tipo, no hace justicia Por mano propia Ok, sí Puede ser A eso es lo que apunta Digamos Después cuando Se hace pasar por Por Bruce Wayne En una fiesta de putas De Bruce Wayne Esto no es joda Esto no es joda Eh... Después Cuando Llega a Metrópolis Y se hace periodista Y de cuando Conoce a Alex Luthor Y es una cosa Realmente Muy, muy creativa Y tiene esos momentos Tan especiales De Superman Que vos decís La puta madre Este chabón Este Landis Realmente entiende Que es Superman A diferencia de Zack Snyder No, por supuesto Ay, cállese la boca ¿Cómo sabés Se lo va a decir? Por Dios Sí, sí Lo traigo acá Traigo Mi problema Desde Perú hasta acá Es que muy probablemente Él tenga las manos sueltas Para hacer lo que no puede hacer Cualquiera Muchas veces Cuando te dejan Escribir cosas Que son ajenas A la regularidad Del universo Que se tiene que atener A cierta regla Por la editorial Y todas las cosas Infumables Tenés las manos sueltas Y podés hacer cosas copadas Por eso Por ejemplo Millar También hace cosas Re copadas Pero no lo dejaron Hacer cosas tan copadas Cuando tenía que hacer Cosas regulares Y ahí Se iba a la mierda Y armaba sus cosas Que tenía planteadas Para Superman Batman X-Men O lo que sea Y las transformaba En otra cosa Con otro nombre Pero estaban destinadas A hacer la historia De Batman Que nunca pudo contar La cuento como Julio El más cargado Claro Sí ¿Sabías? Sí Es una pena Y a veces Bueno Max Landis La pegó con esto Y está bueno Igual Para Holy Terror Era la de Batman Diciéndole Asquerosos musulmanes De mierda Tipo Terroristas Creo que no daba Para Batman En particular Incluso el Batman De posterior al 9 de septiembre Al 11 de septiembre Digamos Vos estás hablando De la de Miller Claro Holy Terror Claro Yo decía Miller Pero no importa Es lo mismo Ah Mark Miller Claro Está bien El otro Pero sí Era un ejemplo random Puede ser Miller Puede ser cualquiera Pero sí Tengo muchas ganas De leerlo hace rato Y me olvido Y me cuelgo Y siempre pasa algo Sí Yo me lo hice traer de afuera Y la verdad que Muy Muy bueno No sé Bueno Aquellos que ya me conocen Saben cuán fanático soy de Superman Así que Saben que si yo estoy recomendando Algo de Superman Es por algo en particular ¿No? Vos igual leíste Por ejemplo La primera vez Que él se conoce Con Bruce Wayne Oficial Digamos No No en la Golden Age Sino después Hay como una recreación Que él se conoce Por primera vez Con Bruce Wayne Y los dos Saben quiénes son Pero la caretean Porque están Adentro de Un círculo de gente Y Bruce Wayne Se empieza a levantar A Lloyd Lane Delante de Clark Esa no es la de Batman Batman Barra Superman Public Enemies De Jeff Love Y no me acuerdo El dibujante Esa es más nueva Esa es nueva Es Warfine No es antes Warfine Pero tiene Warfine Tiene un título Tiene un título Similar a Warfine Yo me estoy durmiendo Un poco Pero es genial Están medios Así como que Se van a hacer Ya me voy a acordar Hizo cuál Esa no la Esa no la No la tengo Tan clara Si me acuerdo De la versión De Jeff Love En Batman Barra Superman De Public Enemies Si Si, si Por supuesto Genial Y de hecho Ahora en Reverse Hubo una parecida También ¿En dónde? En Reverse En la Viste que Después de Después del Reboot Que hubo en DC En la saga En la línea de Superman En los cómics de Superman Hay un momento en el cual Superman lo va a ayudar a Batman Y Batman le dice Che, pero yo no te pedí ayuda Bueno, deberías hacerlo Oh Tipo, lo re borudea Tipo Te estás cagando Tropaz con un monstruo Podés pedirlo Estoy desactualizado Con todo eso Leí los primeros Leete Porque es un montaje hermoso Donde Superman Va a arreglar La nave La estación espacial Internacional Y dice Tengo unos minutos Para ayudar a unos amigos Y va a Central City A ayudar a Flash Va a la Amazonas A ayudar a La Mujer Maravilla Va a Atlantis A ayudar a Aquaman Y cuando pasa por Godham Caga trompadas Un monstruo Y Batman le dice Yo no te pedí ayuda Da la concha Esa man Una masa Una masa Pero si Tratá de ponerte al tanto Porque ahora empieza Damian Wayne Tiene un papel importantísimo Y muy muy importante Y si vos sos de la Golden Age Y la Silver Age Vas a notar algo muy 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 interesante Que están haciendo actualmente en DC Si tengo que retomar Me quedé Que se yo Leí lo principal O sea Revert Y los primeros números Que salieron Que se yo De Flash De Arrow De Green Arrow De Batman No se si Superman El Action Comic Wonder Woman Y después dije No Basta Voy a esperar que salgan varios Y los leo todos juntos Porque me desespero Si Tirate al de Superman Particularmente Y The Tactics Comics Sin duda Andá eso Sin duda De un Y vos Agropio ¿Qué tenés? Mucho mucho sueño Ganas de no escuchar Superman Ni Batman nunca más En Marte grabamos mi amor No 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 Vamos a grabar un episodio Que se trate sobre Jugar a las bolitas Se escucha un pito Ahí de fondo Viste ese número Donde Superman Se le ata los cordones Y Bruce Wayne Le dice Viste Yo te enseñé A atarte los cordones Y Superman ¿Viste Gingo? ¿Qué cosa? Por supuesto Recuerda ese episodio Como si fuera ayer Es el mismo En el cual Superman mata A los padres De Bruce Wayne ¿Verdad? Exactamente Hay uno que es eso Pará Hay uno que es eso No 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 le des cuerda No No activaba el toque Si si Alguien dijo No lo puedo evitar No lo puedo evitar Disculpame Tipo no lo puedo evitar Es más fuerte que yo Bueno dale Seguí con lo tuyo Seguí con lo tuyo Bueno yo tengo dos cosas Para recomendar Porque una Es posible que la hayan Recomendado ya alguna vez Voy a reconocer Que no escuché Todos los episodios Algunos me hubieran pasado Alguna vez 93 episodios Recatate 23 episodios Me acaba de sonar Una alarma Acá Viste Es que no escuchaste Todo el episodio Y empezó Pipupu Pipupu Posta El funeral Al parecer Puse una alarma Para cierta hora Y no Una alarma Para 1 a 47 Y la alarma Decía Y se llama Despertate Debe ser para Pirulo Porque se llama Despertate Debe ser que ayer me acosté Un rato Y dije No quiero quedarme Dormido demasiado Tiempo Así que me puse La alarma A la 1 a 47 Para editar el programa Esa es mi vida En fin Tengo dos cosas Para recomendar Una copada Y una Es un espanto Una La que es un espanto Obviamente Vamos a empezar Por esa Es algo que mencioné Medio de refilón Hace un rato Y que ustedes No conocían Y dije Que se los iba A contar después Bueno Saxo Man Y los Casanovas Son unos videos En Youtube Si Saxo Man Es alguna especie De rockstar Medio under De Bolivia Que tiene Se llama Saxo Man Pero No recuerdo Haberlo visto Tocando el saxo En ningún momento Es un hombre De traje blanco ¿Es negro? No Es medio chocolate Ah bueno Pero tiene nombre De negro Saxo Man Es nombre de negro Gracias Yo no lo quería decir Pero si De verdad Acá no hay problema De decir Es nombre de blues Totalmente Pero no Es un nombre De color Medio café Con leche Y Se llama Saxo Man Y los Casanovas Y hacen canciones Con buena intención Un poco en la vena Del delfín Si alguien recuerda Del delfín Y De las torres gemelas Y todo Bien Ese El delfín El delfín Obvio Y hace Por ejemplo Una sobre un terremoto Que hubo en Ecuador Y él hace una canción Sobre el terremoto Y un video Que he hecho Con medio peso Y Una que se llama Papa Francisco Y se trata Sobre la visita Del Papa Francisco A Bolivia Busquen Saxo Man Y los Casanovas Y en particular Busquen Papa Francisco Y una que creo Que se llama Amigo Mío O Mi Amigo O algo así Que es la del terremoto Amigo Mío Princeso De un cuento Un cuento Infinita Ese O sea que Alejandro Sanz Le robó el tema A Saxo Man A Saxo Man Mira Totalmente Por favor Busquen Saxo Man Papa Francisco Porque les va a cambiar La vida Sí Lo recontra Voy a buscar Porque esas cosas Me encantan ¿Sabían que Alejandro Sanz Es uno de los Coleccionistas De cómics Más grandes De España? No No lo sabía Me acabo de acordar Ahora con Antoshin Y no hay registro De eso Pero es verdad Muy loco Ah Yo lo que Es muy parecido A las cosas Que uno podría inventar Básicamente Exactamente Mirá ¿Sabías que Alejandro Sanz Es el transexual Más conocido de España? Puede ser No hay registro Pero Puede ser Que sea mentira Pero yo decido creerlo ¿Qué querés que te diga? Y al final ¿No hacemos eso Con todas las historias? Muy buenas noches a todos Ay Qué profundo Qué profundo Ay Como esta No pará No No Se lo metió Con la mía adentro Con la mía adentro Ahí está Gracias Con la mía adentro Ahí está Ya está Es tarde No puse yo nada Ya está Yo lo que tengo Para recomendar Es una película Un anime Que se llama El niño y la bestia Vos siempre cerrás Las recomendaciones ¿Me vas a dejar a mí Para cerrar las recomendaciones? Sí ¿Sabés por qué? Porque quiero que quede En evidencia Que seguro que es una chota Tu recomendación Y como ya mencioné Y como ya mencioné la amiga Ahora cagaste Ahora eso está Claro no se puede Por atrás Ahora lo voy a hacer así Cuando yo tenga la corazonada De que es algo chota Te voy a dejar regalado Así la gente se da cuenta Y te escribe en comentarios Che Ponete las pilas No podés hacer esas recomendaciones Es una falta de respeto Encima que está todo el programa Hablando de chotas Cosas fálicas Y cosas que son similares a chota Pero que estás queriendo decir chota O sea que es como una metáfora Y chota You know El niño y la bestia Es una película Que pueden encontrar En Netflix O en algún otro lugar Porque está por allí Y la dirige Mamoru Osoda Mamoru Osoda Es el que hizo un corto muy lindo De una señorita Que viajaba en el tiempo Que se llamaba literalmente La chica que saltaba A través del tiempo Sí Que es muy lindo Es un medio metraje Creo No un corto Creo que sí Un poquito más largo Que un corto Toque largo para hacer un corto Sí Y también hizo otra película Que estaba muy buena Llamada Summer Wars Allá por el 2009 Que también recomiendo Furiosamente Bien Y otra que estuvo de moda Y no vi Estuvo de moda Es decir Se movió por Netflix Se movió por allí Por acá Como película interesante Que se llamaba Los niños lobos Que hablaba de una madre Y dos hijos Que terminaban siendo hijos De un papá lobo O un hombre lobo O algo así Porque no la vi Y tengo ganas de verla Y la voy a ver pronto Porque todo lo que viene haciendo Mamoru Osoda Tiene pinta de ser Un tipo Como terminó siendo Miyazaki Que todo lo que toca Está interesante Mínimamente Sí Bueno También en su repertorio El señor tiene La película de Digimon Tiene otras cosas Más viejas Random Y tiene una película De One Piece Que tampoco vi Pero que me contaron Que está buena Y lo último Que hizo Fue esta peli Que vi Que se llama El niño y la bestia La peli El niño y la bestia Que pueden encontrar Como ya dije En Netflix O por ahí Trata sobre un chico Que chiquito Digamos Tendrá 8 años Se escapa de la casa Se pierde Y termina llegando A otro mundo Sin darse cuenta Porque no se da cuenta Se empieza a perder Entre la multitud de gente Está en pleno Japón Entre el centro de Japón Camina, camina Se mete un callejón Se mete por otro lado Dobla No sabe cómo salió el callejón Dobla Y sigue hablando Y voy a decir Pero maestro Este callejón es infinito Estás diciendo mucho maestro Saki Perdón Y dobla de nuevo En el otro callejón Y termina saliendo A otra ciudad Que piensa que es la ciudad normal Pero no Porque los ve más de cerca Y son todos bestias O sea son humanoides No ¿Cómo se dice? Cuando son Animales antropomórficos Exactamente Son Buenas Muy bien ¿Y dónde encontrarlos? Son personas Con la mía adentro Con las del jingo adentro Es que no Son animales Son hombres bestias Entonces tenés Todo tipo de razas Como cuando Dragon Ball Estaba bueno Cuando Goku era chiquito Que había cerdos parlantes Y gente que se caminaba Y el presidente de un perro Sí Era genial Bueno Eso Exactamente eso Ahí Y ahí conoce A El protagonista El coprotagonista Que es un Tipo Medio lobo O medio perro Que tiene que Ganar una batalla Para ser elegido Y ser reencarnado Como el jefe Digamos De toda la No como el jefe Sino como una especie De dios Y no sé La cosa es que no quería Contarles tanto Y les terminé contando Bastante Pero La película No se centra solamente En eso Sino que se centra Más en la vida Del niño Y cómo va creciendo Él Lejos de lo que fue El mundo real Pero cómo después Trata de Volver un poco Y mixear Entre los dos mundos La peli se va al carajo Tiene una música De puta madre Tiene una animación Muy linda Y tiene mucho eso De sentimiento palpable ¿No? De cómo reflejan Las emociones Y todas esas cosas Que te das cuenta Cuando hacen anime Copado Que te Que te hacen Poner la piel de gallina En ciertas situaciones Y que manejan bien El desarrollo De los personajes Los diseños Mixean bien La edición Notas que hay No hay No hay Rotoscopia Pero se ve similar A la rotoscopia En lo bien animado Que está Escenas de baile O escenas de pelea Ese tipo de coreografía Que se sienten naturales Como si estuvieran filmadas Pero están dibujadas Y Muy bien Me gustó muchísimo Dura dos horas No son de esas películas De mierda animadas Que duran Una hora quince No Dura dos horas Y son dos horas Que te Cagás de risa Y la pasas bomba Se reestandarizó Por alguna razón La película Animada de una hora veinte La odio con toda mi serie Encima las de DC Son todas así Y me enferma De sobremanera Y eso es todo El niño y la bestia La van a encontrar así En castellano Les diría el nombre En japonés Pero seguro La van a buscar Y se van a querer pegar un tiro Porque es Bakemonono No Ko Si Igual la peli Está en Netflix Para ver ¿Cuál es? La buscan como Niña y la bestia Eso La buscan ¿Qué tal es para Recomendar? Yo tengo algo Para recomendar Para ese momento Del día Ese momento Mágico En el cual En la puerta Del baño Una treinta y ocho En la boca Buenas noches a todos Es como la cuarta Es que empiezan Con ese momento Del día Bueno Y recomienda Cosas para momentos Del día Está bien Pero siempre En el mismo momento ¿Y por qué no? Porque con el celular Hay que tener Juegos de inodoro Papá Hay que tener Esos juegos Que solamente jugás Cuando estás sentado En el baño No sé qué hacer Y hay uno En particular Que si te gustan Muchos los superhéroes Y sobre todo Ver parodias De superhéroes Y sobre todo Un juego gratis Lo puedes buscar En el celular Se llama Super Pixel Superheroes Wannabies Y es un Ender Runner Pero que es Muy muy copado Por el lado De que Todos los personajes Son parodias De personajes Conocidos Tenés Batman Tenés Superman Pero todos Con alguna vuelta De tuerca Y a mí me divierte Mucho porque es algo Que podés jugar Tranquilamente Cada vez que vas al baño Y tenés que esperar Y hacer fuerza Y mientras Vamos jugando Un jueguito En el celular Y es lo mejor Para cerrar Cuatro recomendaciones Mejor es que Todas Cuatro recomendaciones Mejor es que Sos una porquería De persona Y ya saben Como Tacta Que nos pueden Encontrar En todos los medios Nos vamos Nos vamos Pero antes Pero antes De irnos En serio Le pido A la gente Que nos está Escuchando Que se pare Y empiece a aplaudir A estos dos Perejiles Que nos traen Acá Los chicos De la sección Pirulo Gracias Gracias Que podrían Por favor Muchas gracias Decirnos Cómo los pueden Encontrar Encontrar Aparte De la sección Pirulo No puede No puede hablar Sáquenlo Eso Cómo nos pueden Encontrar Señor Pensé que lo iba a decir Usted Sí Nos pueden Encontrar En Twitter La sección Pirulo En Facebook La sección Pirulo En iTunes La sección Pirulo En Soundcloud La sección Pirulo En Gmail Boludo La sección Pirulo Arroba Gmail Punto com Si nos quieren mandar Ideas Consultas Cagadas A pedo Fotos Ustedes En bolas No sé Lo que quieran Ideas Suena como Que nos estamos Quedando sin ideas Hicimos dos episodios Casi tres Del público Boludo Pero que no se note Es para hacerlo Participar No es porque Nos estemos quedando Sin ideas Y Además Nos podés buscar También En lo que es Victoria Secret Ahí están Las tangas Con la cara De Agropio Y con mi cara Así que Podés ir corriendo A tu Victoria Secret Local Y ni siquiera Es un estampado O sea Tenemos la cara Puesta ahí al lado Nada más Exactamente Y antes de ponerte Una tanga Con la cara De Agropio Por favor Baniate Y lo mismo Digo para mí ¿Qué? ¿Lo de ponerte Una tanga De la cara De Pirulo? ¿De Agropio? Sí De Pirulo De Pirulo Ya me llamo Pirulo Pero no la La sección Agropio Les voy avisando El dato curioso Es que se llama La sección Pirulo Porque ¿Eh? Porque pintó No, pará Que iba a robar El secreto origin A la gente Este es el número cero A la gente Que nunca los escuchó Les recomiendo Que lo escuchen Porque son podcasts Dentro de todo Cortos Esto está durando Tres horas Señor Y en tres horas Pirulo Te hago una pregunta Pirulo te da fuerza No vamos a entrar En ese punto Te hago una pregunta Pirulo te da fuerza Y te hace perder Las S y las P De las palabras Yo escucho Yo escucho Pirulo haciendo bici Pirulo te da fuerza Levanto 950 mil toneladas Haciendo bici Con este dedo Tienes que hacer Los bici Tienes que ir a comer Los guisos De la vieja Tienes que ir a ver El fulgo Me voy a echar un agua Y me voy a dormir Ay se que cerra el programa Bueno gracias muchachos Por venir la verdad Vamos a repetirlo A ustedes por favor En su programa Muchas gracias por invitarnos Porque son unos campeones Y se los recontradebemos Y porque los que Queremos estar en su programa Ha sido bueno O lo estarán Queremos estar bien editados Por favor Obvio Van a quedar más lindos Que nunca Y yo banco Los programas largos A full No lo digo por este Lo digo por ustedes Mientras más largo Bien bien Gracias chicos Gracias Gracias Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Que tengan una buena semana Este fue el episodio Número 93 De Taclarú Que nos escuchamos En el próximo podcast Cucha Dac Dac Ducan Cucha 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 Dac Ducan